¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La espada de Bolívar por... ¡Otra! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La espada de Bolívar por América Latina. ¡Alerta! 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 ¡Alerta Los hijos sabremos, hoy sé, pero para la mujer de la patria también Todos juntos veremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir ¡Venceremos! ¡Venceremos! En cadena se va a que romper, ¡venceremos! 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 En cadena se va a que romper... ...a siempre. Muchas gracias. Tengo tiras a mi, ven y sentad aquí, la próxima vez que nos veremos seguramente será como presidente electo de la República del Ecuador. ¡Hasta siempre, chicos! ¡Hasta siempre! Vamos a escuchar las palabras arriba de las banderas y escuchemos a Lenín Moreno, vicepresidente. Quito, querido Quito de mi alma, ciudad donde he vivido 50 años y la cual me ha dado todo su amor y a la cual le he dado todo mi amor. Mi querido Quito, mil disculpas por el atraso. Estaba cerrando la campaña en el Carchi, en la ciudad de Turcán. Por si acaso para ellos que decían que una persona desde una silla de ruedas no podía recorrerse el país, lo he recorrido dos veces. Mientras el barrigón no ha podido hacerlo ni una sola vez. Y si es que digo, barrigón, no quiero ofender a los gorditos, pero este, este está lleno de plata y de miseria. Eso es lo que le hace obeso. Bueno, mis queridos amigos, mi querido Quito, el día de ayer, en Guayaquil, el periodista Rafael Guerrero Valenzuela, me preguntó si tenía alguna encuesta. Tenemos y muchas. La que menos nos da es siete puntos encima, pero eso así la más miserable. Pero, le dije, la mejor encuesta que tengo es la cara de Novoa, la cara de desesperación. Es el avaro que ve como los casi 20 millones de dólares que ha invertido en la campaña se les fuman y no quedará ahí porque los impuestos va a tener que desembucharlos porque no le vamos a perdonar ni uno solo. El comportamiento de Novoa es la mejor encuesta. Ahí lo tienen arrodillado, ofreciendo todo para esos maridos a los cuales la mujer ya no les recibe en la casa y el pueblo ecuatoriano les ha cerrado la puerta en la cara. ¡Miren ustedes, queridos amigos quiteños! Mientras las camisetas de la gente de Alianza País son diversas. La imaginación de cada pueblo, la imaginación de cada familia, la imaginación de cada grupo y el aporte, la erogación de todos los ecuatorianos. Él mandó a comprar casi un millón de camisetas a la China. ¡Qué bofetada a nuestros pobres artesanos, pequeños industriales y comerciantes! ¡Qué falta! ¡Qué falta! Les hubiera hecho ese dinero para llevar el pan a sus hijos. Pero no, el extranjero, por supuesto, pues, así como hizo con las sillas de ruedas. Las sillas de ruedas también son chinas. Mientras, casi digo el idiota. No dije. No dice. Mientras los talleres de las personas de discapacidad hacen sillas de ruedas, ni siquiera tuvo la cortesía de preguntar si por si acaso la gente de sillas de ruedas, los talleres hacen sillas de ruedas. No, no le importó, pues, no le importó a comprar sillas en el extranjero. No le importa este país. Le importa un bledo a este país. Mientras ustedes y yo, a mis hijas, a los hijos y a las hijas de ustedes, los bautizaron aquí en el país, en su casa, con su gente, él fue a bautizar a su hijo en Nueva York. Allá, para bautizar a su hijo. ¡Miseria humana! Miseria humana, con sus amigos de Wall Street, a los que seguramente ya ha pensado, a los que seguramente ya ofreció el Ecuador. Pero sépalo, sépalo, oligarca miserable. La patria, carajo, no se vende. El Ecuador no se vende. ¡La patria no se vende! 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 Pero, pero al otro lado, qué diferencia, qué contraste, qué calidad humana, qué será extraordinario un hombre limpio, un hombre pulque, un hombre sin un pasado político oscuro como los tienen ellos allí cuando se le dio la oportunidad de servir a la patria allí donde las papas queman, allí donde funcionaba la sucursal en el Ecuador del Bondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, ahí en pleno Ministerio de Economía dijo no, no a utilizar el dinero de los ecuatorianos, el dinero de los pobres en pagar deuda externa por adelantado, deuda externa por adelantado mis queridos amigos él les dijo que no a los miserables y le dijo que sí a la patria, sí a los artesanos sí a los campesinos, sí al pequeño comerciante, sí al informal, sí a la pequeña industria que se raja tratando de sacar adelante a este país y allí, allí con una bofetada, este momento Rafael va a Manaví y van a Manaví por una razón muy sencilla, porque ese pueblo está dolido ese pueblo está dolido, porque le recibieron inscripciones para las casas y mandaron, mandaron como papel reciclable, por amor de Dios que bofetada a las ilusiones de nuestra gente, que bofetada al espíritu al espíritu de lograr mayor autoestima, un pequeño de capital un pequeño de hogar, que tenía la gente de allá y les dijo que no, es que él ya sabía, pues no sé si ustedes saben que él ya tiene el arquitecto, que le va a hacer las 300 mil casas es Cantuña, Cantuña le va a hacer las 300 mil casas al mentiroso yo digo, no puede ser, porque Dios no envía pendejadas, pues por favor pero yo soy cristiano católico y hablo al igual que muchos de ustedes por las noches con Dios y el día de ayer le pregunté Dios mío, es cierto que es enviado de Dios me dijo, sí, yo le envié, porque acá arriba ya no le aguantaba la patria, mis queridos amigos la patria comienza a caminar la revolución empieza a andar la patria desde el día de hoy vuelve a su legítimo dueño que es el pueblo ecuatoriano ese es el legítimo dueño y nunca más se le volverá volverá a arrebatar amigos Rafael Correa en cambio que espíritu noble cuando se graduó de economista fue a trabajar no en un organismo internacional no allá en el exterior saben a dónde fue a Zumbagua al páramo de Zumbagua a convivir con nuestros hermanos indígenas a mí me asombró el momento en que llegaba la tacunga venía la delegación de Zumbagua y de repente le señalaban y decían ve en Rasca Bonito y yo me acerco y le digo Rafael, ¿por qué te dicen Rasca Bonito? dice lo que pasa es que dormía en el suelo allí donde duermen nuestros indígenas con la paja y me pegó la sarna y pasaba rascándome todo el día y me pusieron el apodo de Rasca Bonito que apodo que apodo para significar la nobleza de alma y de espíritu porque así es el que va desde el 15 de enero a ser el presidente de todos los ecuatorianos mientras por un lado Mientras por un lado el mentiroso mandaba a disparar a los campesinos de la hacienda a los álamos dejando como consecuencia heridos y uno de ellos que tuvieron que amputarle la pierna ese pobre hombre vende lotería y que casualidad jamás jamás le dio una silla de ruedas por el otro lado la mente lúcida la mente clara de Rafael Correa estructuraba lo que debía ser el Ecuador moderno la reingeniería total de un estado colapsado la reingeniería total en beneficio de los más pobres porque a la final ese fue el propósito de toda su vida manos limpias pasado limpio juventud bueno yo no tanto yo no tanto yo tengo 53 años por favor díganme a mi esposa que todavía funcionó apenas si ustedes suman los dos y dividen para dos sale un buen promedio ¿no es cierto? un promedio de juventud un promedio de querer servir a la patria Allende decía que ahí por las amplias y florecidas avenidas caminará el hombre libre porque la gente que está con correa luce orgullosa la camiseta flamea orgullosa y galana las banderas en los techos de las casas y levanta la frente y vea los ojos y dice yo estoy con correa porque quiero quiero tener una patria libre altiva y soberana muchas gracias presidente correa presidente vamos una cosa más mis queridos amigos a la mujer quiteña mi saludo más cariñoso mi saludo más afectuoso porque es ejemplo de dedicación de esfuerzo de sacrificio que noble es la mujer quiteña un saludo y un beso cariñoso en esa mejilla el día domingo el día domingo a las 5 de la tarde aquí festejaremos la victoria están todos invitados queridos amigos todos invitados porque esa victoria ya es un hecho o si no vean las manifestaciones el que sabemos no le va a nadie no le va a nadie es que les da vergüenza como a mí y a cualquiera a mí me daría vergüenza decir que el referente histórico que el referente que debe ser un presidente de la república no cumple con los requisitos el referente intelectual el referente histórico el referente moral el referente ético el referente político no cumple esos requisitos a mí también me daría vergüenza por eso no le va a nadie a las manifestaciones mientras nosotros colmamos las avenidas porque así así el pueblo responde el momento en que ve pureza del alma el día domingo a las 5 de la tarde festejamos aquí mis queridos amigos hasta siempre vamos el aplauso fuerte para Lenin Moreno arriba las palmas que se escuche las palmas Lenin vicepresidente amigos y no se vayan porque ahora empieza la celebración ya viene la orquesta la academia tendremos alma gitana igualmente a cacería de lagartos Paola y Verónica esto y mucho más en esta noche pero vamos a pedirle un favor especial este es un servicio social que queremos hacer inmediatamente que nada es imposible nada es imposible y ahora vamos con esta despedida le hacen llegar mira un burro con la camiseta ¿les parece conocido? ¿a quién se parece? no, no es parecido es igualito Correa y Moreno el pueblo lo dice y tiene razón Correa y Moreno son la solución otra vez lo dice y tiene razón Correa y Moreno son la solución otra vez dice Pueblo unido jamás será vencido el 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 pueblo unido el pueblo unido jamás será vencido jamás será vencido el pueblo unido jamás será vencido el pueblo unido no, 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 no no, no jamás será vencido candidatos propios para la presidencia de la república y para todas las demás dignidades. Sin embargo, pues en la presidencia de la república sacamos un sexto lugar, obtuvimos un bloque parlamentario de siete diputados y en la segunda vuelta electoral hemos resuelto en forma unánime el movimiento con todas nuestras organizaciones respaldar a Rafael Correa para la segunda vuelta electoral. El día de hoy culmina el proceso de campaña electoral. Todos nuestros militantes y bases están trabajando por la candidatura de Rafael Correa y aspiramos tener un éxito electoral este día domingo próximo. Bueno, no se trata de un aglutinamiento ni de una alianza de partidos políticos porque precisamente Rafael Correa ha tenido una tónica en su campaña electoral en contra de los partidos políticos tradicionales. Y creo que parte de su éxito ha sido ese, lanzarse en contra de los partidos tradicionales que han sido duramente golpeados en este proceso electoral. Partidos como el Social Cristiano y la Izquierda Democrática que han gobernado el país durante todo el tiempo ahora han sido reducidos a la mínima expresión. Son los grandes derrotados de este proceso electoral. Entonces Correa no ha hecho alianzas con nadie a nivel de las cúpulas de los partidos políticos. Más bien nuestro apoyo y de otras organizaciones sociales, populares y también políticas se basa fundamentalmente al programa, a los contenidos programáticos que son similares, parecidos entre lo que plantea Rafael Correa y plantea Pachacuti. Entonces tenemos coincidencias muy importantes. Lo que no ocurre con el otro candidato, Novoa, que es del otro polo totalmente opuesto. Él representa una tendencia retardataria, oligárquica, una tendencia de lo que significa el atraso, la inmovilidad. Él es un magnate empresario bananero que mira al país como una empresa más. Entonces él tiene mucho dinero y lo único que se lanza de candidato y la tercera vez es simplemente porque quiere comprarse la presidencia de la república. Este señor tiene una obsesión de ser presidente y seguramente concentrar todos los poderes en sus manos porque él se cree incluso un enviado de Dios, se llama héroe de Dios. Que según él, pues, él va a convertirse en un mesías. Es un tipo mesiánico, tiene esas características, pero no tiene mayor cosa en su cabeza. No tiene propuestas, es simplemente una propuesta populista de engaño, de demagogia, de mentira y de regalos a la gente. Regala dinero en efectivo en las pantallas de televisión, regala camisetas de la peor calidad, regala harina, regala dólares en efectivo. Regala sillas de ruedas. Bueno, esa es la campaña de él. Hincándose, rezándose, implorando a la gente que vote por él porque él es héroe de Dios, así se llama. Cuando es una cosa ridícula, yo diría hasta repugnante en la política de nuestro país, que en otras partes debe causar mucho estupor y hasta vergüenza pensar que en el país nuestro se hace política de esa forma. Mucha gente no entiende el por qué este señor ganó en la primera vuelta, pese a que en las encuestas él estaba en un tercer o cuarto lugar. Pero ahora están saliendo técnicos de la Escuela Politécnica Nacional, quienes están informando la existencia de un fraude científico, bien preparado en la primera vuelta electoral, fraude que ya está determinado, sobre todo en dos provincias grandes como Guayas y Manaví, que los votos que incrementaron a Novoa y a Gutiérrez fueron quitados a Correa. Eso es fácil hacerlo cuando no hay control en el ámbito informático, porque una cosa dice el acta, producto del resultado electoral de una mesa, por ejemplo, y otra cosa es cuando ya le pasan los datos a la computadora, porque hay gente pagada, gente sin escrúpulos, gente perversa, que en vez de pasarle 80 votos que tiene un candidato le pasan la mitad y la otra mitad le trasladan al otro. Eso es lo que ha ocurrido y esa denuncia ya está formalmente planteada y yo creo que van a continuar los conflictos y las investigaciones sobre estos temas. Bueno, yo pienso que no he visto mayormente, como en otras ocasiones, un papel preponderante, a veces de una intromisión que no se justifica, del personal de la Embajada de Estados Unidos aquí. Lo que pasa es que ha habido, yo creo que una actitud bastante firme de las fuerzas políticas para evitar que eso ocurra. Recordemos que incluso el propio presidente Chávez pretendió involucrarse en la campaña electoral pretendiendo hacer seguramente algún favor a Correa, con quien mantiene una amistad, pero el propio Rafael Correa rechazó inmediatamente esa injerencia, porque no era nada adecuado. En otras ocasiones hemos visto una injerencia más directa de personeros de la Embajada norteamericana en nuestras elecciones. Hoy más bien yo veo que, al menos en forma pública, no se ha producido eso. No sé si por debajo, en forma subterránea, estén actuando. Bueno, la situación política en el Ecuador siempre es muy frágil, es bastante vulnerable. Eso se debe a que hay mucha inseguridad jurídica y también inestabilidad política. Son los dos grandes males que soporta la sociedad ecuatoriana y que todavía no logramos superarlos porque no ha existido una profunda reforma política que nosotros al menos hemos venido demandando desde Pachacútic. Esta partidocracia tradicional que hoy perdió las elecciones siempre se opuso a cambios importantes en el ámbito electoral, en el ámbito político, en los órganos de control del país, en el régimen económico, etc. Por eso es que Rafael Correa ha ganado presencia muy significativa porque él convoca a la Asamblea Constituyente hecho con el cual nosotros coincidimos plenamente. Pachacútic desde el comienzo ha mantenido coherencia en la convocatoria a una Asamblea Constituyente con plenos poderes para realizar precisamente los cambios políticos profundos que demanda la sociedad ecuatoriana. Bueno, los temas más importantes que nosotros impulsamos para este proceso electoral y que han merecido la coincidencia en este caso de Rafael Correa, razón por la cual lo estamos apoyando, es primero el tema de la convocatoria a la Asamblea Constituyente que acabo de señalar que ha sido un tema sustancial para nosotros. En eso hay coincidencias con Rafael Correa, pero no solamente allí. Hay otros temas. En no firmar, por ejemplo, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos no porque no quisiéramos firmarlo, hay que firmar tratados de comercio con todos los países del mundo pero en condiciones de igualdad, de beneficio mutuo y que no sea pues como estaba previsto las negociaciones un tratado que para nosotros era lesivo a los intereses soberanos del Ecuador un tratado parecido, están firmando ahora Colombia, lo harán Perú pero nosotros no hemos coincidido con eso no es que queramos cerrarnos y decir no firmamos con nadie ojalá firmemos tratados con todos los países del mundo pero en condiciones, como digo, de beneficio recíproco. Es otro tema que nos unifica en cuanto a criterios. Otro tema es que no queremos que la base militar de Manta se quede aquí en forma eterna en el país. Hay un convenio que termina de aquí a un año y medio y pensamos que culminado aquel convenio debe retirarse la base militar de Manta. Otra coincidencia es que no queremos involucrarnos con el plan Colombia es un plan Colombia, un plan de guerra interno de los colombianos que ellos lo resuelvan en base a la autodeterminación de los pueblos y no nos involucren a los países vecinos. Nosotros no recibimos ningún apoyo de los Estados Unidos para esa guerra, en cambio Colombia ha recibido más de 5 mil millones de dólares y prácticamente como el New York Times dijo no hace mucho ha sido un fracaso el plan Colombia porque no han logrado erradicar la coca, esa se ha incrementado y los problemas para los propios Estados Unidos me parece que deben ser muy graves tanto dinero, tanto esfuerzo militar para que no existan resultados positivos. El Ecuador más bien ha venido luchando contra el narcotráfico de una manera muy efectiva. Aquí ustedes han visto cómo se incautan a los narcotraficantes, la droga, se incinerar, etc. Por eso es que nos merecemos al menos la prórroga del ATPDA que es el Tratado de Preferencias Arancelarias que es una contraparte a nuestra lucha en contra del narcotráfico. Hay otros temas donde tenemos igual coincidencias en impulsar el desarrollo de la salud, de la educación, del crédito productivo, del microcrédito. El respaldo a la seguridad social, no su privatización. El respaldo a las universidades y a su autonomía universitaria. Correa impulsa este tipo de cosas, cosa que no lo hace Novoa. Novoa quisiera privatizar todo porque esa es la mentalidad de empresario que él tiene. Entonces son dos visiones totalmente diferentes del país y del mundo. Y así tenemos temas como estos donde tenemos importantes coincidencias, por eso es que nuestro respaldo es firme. Además nosotros impulsamos una defensa irrestricta de los recursos naturales, de nuestro petróleo, una reforma agraria integral. En todos estos temas hay coincidencias con Rafael Correa, por eso estamos juntos en este proceso. Bueno, Rafael Correa en la primera vuelta tuvo el impulso de una campaña más ideológica, más politizada, porque fundamentalmente su discurso estaba encaminado a impulsar la Asamblea Constituyente, atacar a la partidocracia tradicional, al propio Congreso, que tiene un desprestigio muy grande. Por eso es que incluso Correa no ni siquiera lanzó candidatos a diputados. Esa fue la tónica fundamental de su discurso en la primera vuelta y le dio mucho éxito. Por eso es que pasó a la segunda vuelta electoral. En la segunda vuelta, pues, él más bien se ha... No es que ha cambiado de discurso desde mi punto de vista, lo que ha hecho es más bien empezar a desarrollar su programa de gobierno. Mucha gente dice que es doble discurso o que cambia de discurso, yo no creo que eso sea así. Más bien se ha dedicado a desarrollar su programa de gobierno. ¿Qué va a hacer en educación? ¿Qué va a hacer con el crédito? ¿Qué va a hacer con la salud? ¿Qué va a hacer con la seguridad social? ¿Qué va a hacer con el petróleo? ¿Qué va a hacer con temas así específicos, con la vivienda popular, etcétera? Eso ha hecho. Y creo que también le está dando éxito en la segunda vuelta electoral a tal punto de que estamos convencidos que él va a ganar las elecciones. Por supuesto, Pachacuti, si bien no tuvimos el éxito que esperábamos en la elección presidencial de la primera vuelta, sin duda es una de las organizaciones más fuertes que queda en el país. Los partidos tradicionales han quedado sumamente golpeados. Esos cascarones viejos prácticamente están, para mí, en proceso de autoliquidación. Lo que no ocurre con Pachacuti, porque Pachacuti tiene una base sólida que es fundamentalmente su columna vertebral, es el movimiento indígena. El movimiento indígena es sólido porque tiene organizaciones de base, de primero, segundo grado, que son organizaciones que están allí y que básicamente son bien organizadas, generalmente disciplinadas. Entonces, es una base sólida que se mantiene y, corrigiendo los defectos, los errores que hemos cometido últimamente, podemos recobrar las fuerzas y las fortalezas que hemos tenido en el pasado inmediato. Yo pienso que, como estamos, Pachacuti va a irse fortaleciendo. Al menos, si tenemos un triunfo de Rafael Correa, creo que habrían condiciones para un fortalecimiento más acelerado. Así que, en esa lucha vamos a continuar. Hay una esperanza afincada, tenemos principios sólidos, un programa de gobierno sólido, una filosofía muy clara, una línea de principios, repito, que no ha sido sesgada de ninguna manera. En tal virtud, pues, vamos a seguir la lucha hasta lograr las transformaciones de la sociedad ecuatoriana desde nuestra visión. Bueno, sobre el tema electoral en sí, lo que realmente debe causar estupor a ustedes como visitantes, amigos extranjeros que vienen a ver acá estas cosas es precisamente esta forma de compra de conciencias que aquí realmente se ha vuelto espantoso, ridículo y hasta repugnante por parte de este empresario que tiene mucha plata. Él quiere comprar la presidencia de la república y esto, si bien estas cosas se producían en el pasado aquí en el país, pero ahora, como nunca, esto se ha profundizado, es decir, la presencia de las chequeras y la compra de conciencias de una manera burda, de una manera torpe, repito, que causa escrupulo, que causa indignación, es lo que sin duda más sobresale en esta campaña electoral. Claro, eso no puede hacer Correa porque él no tiene esas posibilidades. Él más bien derroche esfuerzo, trabajo, ha hecho una campaña con aportes de amigos, él no es empresario, no es multimillonario como el otro, el otro es uno de los tipos más ricos de América, dueño de infinidad de empresas donde explota su gente, los trabajadores, pero yo creo que esto es lo más destacable en lo negativo, hablemos así, de esta campaña electoral que, repito, para mucha gente en el exterior, debe causar mucha sorpresa y hasta vernos como un país ridículo. Claro, deben pensarnos como mucha gente dice la República Banana, o la Banana Republic, y por eso es que incluso Correa dice que Novoa quiere hacer del Ecuador una empresa bananera más, ¿no? Esos son los detalles así importantes, y otra cosa es una campaña sucia, que es otro detalle que aquí es curioso, ¿no? Una campaña sucia de lado y lado, el insulto grotesco, no las propuestas claras, sino los insultos, las pintas en las paredes, los correos electrónicos, bueno, estas son también características que se han profundizado aquí en el país, lamentablemente. Bueno, generalmente los grandes empresarios, aquellos de una mentalidad retrógrada, eminentemente explotadora, que miran simplemente sus bolsillos y no el bienestar de la gente, que no piensan en la redistribución de la riqueza, ni mucho menos. Esa gente está con Novoa, por supuesto, por obvias razones. Pero también hay un empresariado de gente un poco más progresista, de empresarios medios, de gente, yo diría, pensante, de gente que mira, no más allá de su bolsillo y de sus narices, miran también el futuro del país, que creo que respaldan a Novoa, digamos a Correa, por ser una opción democrática, progresista. Además, pues, Correa, algunos lo han calificado, el propio Novoa en su desesperación lo califica de comunista y cosas, cosas que no tienen asidero, porque Correa creo que nunca ha sido comunista. Ni será, con seguridad, por la forma de ser y de su pensamiento y sus programas. Lo que sí es un hombre progresista, totalmente diferente a Novoa, que es el otro polo, de lo que significa una concepción absolutamente retardataria, retrógrada, en cuanto a la visión del país y del mundo. Entonces, estos grandes empresarios, pues, están sin duda con Novoa. En el ámbito petrolero, yo creo que, no sé, aquí no creo que, porque las empresas petroleras que actúan aquí en el país, no se ha escuchado si estarán apoyando a determinado candidato. Me parece que más bien se permanecen un tanto independientes del proceso electoral. Claro, deben estar preocupados todos ellos respecto a su futuro, porque son dos visiones totalmente distintas. Sí, bueno, eso es un planteamiento nuestro también, de Pachacuti. No es justo que aquí en el Ecuador exista un promedio de la explotación petrolera en la cual las compañías transnacionales se llevan el 85% de la riqueza. Es decir, de cada 10 dólares que producimos, 8 dólares 50 llevan las compañías y al Ecuador le dejan uno, digamos, 2.50. Eso no es justo. No es justo. Por eso es que incluso aquí en el Congreso hicimos una reforma a la ley petrolera para que, por lo menos en los excedentes del precio del petróleo, el Ecuador tenga por lo menos un 50% y las empresas del otro 50%, lo cual nos parece que es más equitativo. Entonces, en esa línea estamos nosotros también y nos parece que en defensa de nuestra riqueza, pues, para que esta sirva realmente a los intereses nacionales debe producirse eso. En otras latitudes, yo conozco en China, por ejemplo, yo he estado en la China, la inversión extranjera tiene un promedio de utilidades del 30%, no más. Aquí tenemos el otro polo exactamente diferente y eso no puede ser. Mi nombre es Salvador Quispe, soy diputado terminando este periodo y reelecto para los siguientes cuatro años en representación de Zamora Chinchip, una provincia amazónica. Bueno, en principio nosotros participamos con nuestros candidatos propios para las dignidades locales, provinciales, nacionales. Tuvimos un candidato propio a la presidencia de la república con el doctor Luis Macas como candidato. No logramos llegar como finalistas y entonces para esta segunda vuelta electoral nuestro movimiento Pachacuti resolvió apoyar la candidatura del economista Rafael Correa. Así es que estamos trabajando en ese sentido. Bueno, no necesariamente en las elecciones, pero sí en términos generales, sí nos ha preocupado en muchas ocasiones mucha injerencia de los Estados Unidos, de la diplomacia de los Estados Unidos en el Ecuador. Y con mucha pena tengo que decir, por un lado yo tengo una experiencia de haber vivido en los Estados Unidos y de haber visto y de haber sentido el respeto a la democracia, el respeto a las personas, a la individualidad que se practica en los Estados Unidos. Lo cual nos parece importante. Pero de repente eso contrasta con algunos criterios que ha dado los Estados Unidos al quehacer interno del país. Por ejemplo, nosotros hemos visto con preocupación el contenido de un proyecto para un posible tratado de libre comercio con los Estados Unidos. No nos preocupa si fuera este de verdad un tratado comercial. Vemos que detrás del tratado comercial hay otros temas que se esconden como los temas políticos, temas militares, y eso ha sido de mucha preocupación. Entonces nosotros planteamos que se haga una consulta popular para que sea el pueblo ecuatoriano en el marco de la democracia quien decida si está de acuerdo o no con ese tratado de libre comercio. Y lamentablemente tuvimos una oposición a ese pedido legítimo en democracia de una consulta y a esa negativa también se sumó la embajada norteamericana en el Ecuador. Entonces, claro, sí nos preguntamos hasta qué punto los Estados Unidos busca consolidar democracias en países como el Ecuador. De allí que ciertamente sí hemos visto también con preocupación la participación discreta, por cierto, de los Estados Unidos en este proceso electoral. En todo caso, pues esperemos que las elecciones que se avecinan sean elecciones que se den con una absoluta decisión del pueblo ecuatoriano para cualquiera de los dos candidatos que el próximo 26 de noviembre tendrá que ser elegido como presidente de la República. Más allá de una campaña sucia, negativa que podía haberse dado, lo que nos preocupa profundamente del candidato Álvaro Novoa es su propuesta lanzada al pueblo ecuatoriano que en la práctica es inalcanzable dada la realidad de nuestro país. construir 300 mil viviendas en el año es imposible físicamente. Tal vez eso puede funcionar en otro país donde la tecnología y las posibilidades son diferentes, pero en nuestro país nosotros tenemos nuestra propia realidad que no va a permitir físicamente cumplir con esa oferta de campaña. Entonces lo que vemos en el candidato Álvaro Novoa es una actitud mesiánica populista ofreciendo cualquier cosa a fin de conseguir los votos y quién sabe mañana se lavará las manos con cualquier argumento y el pueblo ecuatoriano quedará engañado. No creo que esté bien en democracia simplemente lanzar anzuelos ofreciendo cualquier cosa engañándole al pueblo para conseguir votos eso no fortalece una democracia y eso nos preocupa mucho. Bueno si Novoa gana el pueblo ecuatoriano le va a tomar la palabra que se construyan las 300 mil viviendas que está ofreciendo y bueno una serie de planteamientos que ha hecho el candidato Álvaro Novoa y lo propio le va a exigir si es que no ganara Novoa seguramente ganará Correa y Correa también tiene sus compromisos que está haciendo con el pueblo ecuatoriano si no se cumple con un compromiso ante el pueblo ecuatoriano lo más probable es que va a haber una reacción en contra de ese gobernante las consecuencias son impredecibles no podemos a priori decir cuál va a ser el efecto de eso ojalá no tengamos que volver a reeditar lo que ya ha ocurrido en estos últimos años son tres gobiernos tres presidentes de la república que han tenido que alejarse del gobierno precisamente por haber ido en contra de sus compromisos el expresidente Bucaram actuó de una manera muy ajena a lo que él ofreció ante el pueblo ecuatoriano el expresidente Maguad lejos de defenderle al pueblo ecuatoriano se puso de lado del sector banquero comprometiendo recursos públicos a favor de los banqueros congelando las cuentas personales de los ecuatorianos eso motivó la caída de Maguad en el caso de Gutiérrez igualmente se apartó totalmente del compromiso que hizo ante el pueblo ecuatoriano favoreciendo intereses de extranjeros entregando los campos petroleros a ciertas empresas transnacionales no es que estemos en contra de la inversión pero nosotros si estamos reclamando y ese ha sido el punto medular de los problemas de los últimos tiempos no nos parece bien que nuestros recursos naturales el petróleo sobre todo esté al servicio y al beneficio solamente de las empresas extranjeras si nosotros pudiésemos ir y constatar en el terreno los beneficios del petróleo es casi nulo en nuestro país entonces eso es lo que ha generado el malestar mientras eso siga presente cualquiera sea el gobierno que venga mientras se siga entregando grandes concesiones petroleras mineras el cobre por ejemplo que ahora en el sur del país empieza a ser explotado pero igualmente hay una empresa con todo el respeto a Canadá pero hay una empresa canadiense que ha concesionado enormes cantidades de áreas mineras de cobre incumpliendo mandatos constitucionales del Ecuador incumpliendo mandatos de convenios internacionales y lo que es peor cuando los pueblos del sur reclamamos que se respete la constitución ecuatoriana de repente la empresa minera sale arma a un grupo de gente y manda disparar a las autoridades locales manda disparar al pueblo local esas cosas no se puede permitir si vemos un gobierno mañana que venga a seguir permitiendo eso seguramente va a haber una reacción del pueblo ecuatoriano ojalá y eso es lo que nosotros esperamos el gobierno que venga venga a actuar en función de la realidad de los ecuatorianos y en función de los intereses de los ecuatorianos y que estos recursos naturales esté al servicio de nuestra educación de nuestra salud de nuestra vialidad de nuestras comunicaciones si eso fuera así entonces serán aplaudidos y seguramente el pueblo ecuatoriano reconocerá si no es así no sabemos que puede ocurrir como todo pueblo nosotros aspiramos al mejoramiento al bienestar del pueblo ecuatoriano y para que eso podamos alcanzar es necesario que los recursos públicos del ecuador estén al servicio del ecuador y los recursos públicos se originan en nuestros recursos naturales nuestro presupuesto general del estado se alimenta en un 40% por ingresos petroleros entonces nosotros aspiramos de que esos recursos como el petróleo vaya de verdad al servicio del pueblo ecuatoriano esa es nuestra aspiración y en este momento sabemos de que es muy difícil que eso se pueda cumplir porque de acuerdo a los contratos de acuerdo a las concesiones expresamente se señala que en un 85% tendrá que destinarse a la empresa inversionista y solo un 15% se quedará en el pueblo ecuatoriano entonces esas cosas nos parecen totalmente absurdas en actualidad nosotros si llamamos a la reflexión a los países desarrollados a los países del norte a la reflexión en función de actuar de manera sensata y responsable frente al resto de los humanos que estamos en otros países no creo que esté bien simplemente porque alguien viene y pone inversiones entonces que eso ya le dé una patente a priori para llevarse los recursos naturales y lo que es peor generar pobreza y miseria si hay pobreza y miseria en nuestros pueblos es porque los recursos que deben satisfacer esos problemas sociales se están yendo a otros lados del mundo no nos parece bien que algunos sectores económicos de algún sector del mundo siga creciendo enormemente a costos de otros pueblos en otros lados del mundo que seguimos cayendo empobreciéndonos más entonces es necesario revisar nuestra actitud de los seres humanos y a eso es lo que apelamos y por eso que nosotros estamos demandando de que de que se lleve una política tratando de recuperar primero la necesidad de mirar al ser humano y luego los temas económicos los temas comerciales las grandes tecnologías eso es de enorme preocupación nos preocupa mucho desde Pachacuti lo estamos manifestando estamos terminando con la naturaleza en el mundo entero yo creo que esto tiene que ser un motivo de reflexión no porque lo digamos nosotros por la propia preocupación del ser humano donde quiera que esté o estar en Canadá en el Japón en los Estados Unidos en Europa donde sea debería el ser humano poner un momento de reflexión frente a su propia sobrevivencia se está terminando la Amazonía que es el último rincón del mundo que nos permite sobrevivir a todos y todos vamos a ser víctimas de un déficit del agua del oxígeno yo aún sigo preguntando se ha desarrollado tanta tecnología en la actualidad pero no hemos visto ninguna máquina que los científicos hayan creado para crear agua hemos visto que los científicos han producido chips de computadoras han producido cohetes para ir al espacio hemos visto satélites artificiales hemos visto las mil maravillas pero no hemos visto que un científico haya creado un oxígeno puro esos elementos indispensables para la vida se están terminando nosotros llamamos la atención nosotros somos pueblos amazónicos y vemos como las grandes empresas multinacionales llegan a la amazonía sin importar lo que ocurre terminando con lo poco que queda y desde Pachacuti nosotros queremos que se retomen que se revisen esas políticas y nos garanticemos nosotros mismos la vida y no nos convirtamos en los nuevos dinosaurios que seguramente por nuestras propias actitudes vamos a terminar todos mañana desde enero del año 2000 estamos con la dolarización bueno hay varios elementos que comentar sobre este tema primero se supone que en dolarización la inflación es mínima sin embargo la inflación en el ecuador es de 2, 2, 8 hasta 3 puntos anuales y eso no no empata teóricamente en un en un ambiente dolarizado segundo para nosotros es un tema inconstitucional porque si nosotros revisamos nuestra constitución en nuestra constitución aún sigue vigente la moneda nacional el sucre entonces esa también para nosotros es una clara imposición venida con todo el respeto pero no creo que sea del pueblo estadounidense pero si de ciertos sectores de los estados unidos quienes han tratado de imponer políticas que seguramente garantizan los intereses no se si de estos sectores o de todo el pueblo estadounidense nosotros vemos con mucha preocupación hemos estado viendo a través de los medios de comunicación la la oposición el desacuerdo del pueblo estadounidense frente a una serie de políticas impulsadas por sus gobiernos y en nuestro caso la dolarización de hecho fue una imposición venida desde el norte pese a que el pueblo ecuatoriano decía no queremos revisar mejorar nuestro propio sistema monetario sin embargo se impuso refirieron que caiga un gobierno pero que se imponga la dolarización se cayó el presidente temaguad y sabemos que por lo menos por un buen tiempo se refugió precisamente en los Estados Unidos entonces claro esas son las las grandes contradicciones como he dicho al principio de la democracia creo que yo en gran medida los problemas políticos los problemas monetarios los problemas sociales con todo respeto pero son venidos e impuestos desde los Estados Unidos a nuestro país y nuestra lucha es no porque queremos romper relaciones con los Estados Unidos de ninguna manera nosotros consideramos que somos seres humanos somos parte de este globo quisiéramos unir más fuerzas criterios pensamientos precisamente en la búsqueda de una sobrevivencia entre todos pero eso no implica que alguien venga e imponga una cosa es compartir criterios apoyarnos mutuamente para eso están los convenios internacionales que de mutuo acuerdo y en respeto deberían suscribirse y a eso pues obviamente lo vamos a respetar pero otra cosa es de repente tratar de imponer tratar de imponer un plan Colombia tratando de llegar y de inmiscuir esa guerra hacia el pueblo del Ecuador nosotros hemos visto con mucha preocupación de cómo se dice desde la diplomacia estadounidense que hay mucha cooperación para el Ecuador pero la cooperación para el Ecuador se limita solamente en dar fusiles y en dar armamento para la policía para el ejército para que vaya a pelear en el norte del Ecuador contra Colombia eso para nosotros no es cooperación eso para nosotros es provocar que nos vayamos a una guerra si hubiera si hubiera cooperación creo que nosotros estamos cooperando enormemente con todos los países hacia donde nosotros vendemos el petróleo en precios tan irrisorios tan bajos creo que estamos cooperando enormemente cuando nosotros decimos que se mantengan estos bosques de donde se está produciendo el oxígeno para la sobrevivencia de todos cuánto cuesta esa cooperación para el mundo entero creo que es hora de que empecemos a valorar ese tipo de cooperación desde los pueblos del sur y en contraparte es necesario que también desde los pueblos del norte haya la cooperación pero lo que hemos visto hasta aquí es una especie de llegar con unos aportes económicos con un criterio básicamente de venir y darnos limosnas nosotros no estamos esperando limosnas ni vamos a pedir limosnas creo que es hora de que valoremos exactamente los aportes que estamos dando desde el norte para la humanidad con la tecnología que es muy bienvenida y es muy bien utilizada y agradecemos por eso pero también creo que es hora de que el norte se dé cuenta que el aporte del sur que la cooperación del sur que la cooperación de los pueblos amazónicos es tan importante como la cooperación tecnológica del norte porque si nosotros en un momento dado irresponsablemente terminamos con toda la amazonía entonces de que nos va a servir los chips de computadoras no vamos a poder sobrevivir con eso ni vamos ni nos va a permitir respirar un cohete o un armamento nuclear o lo que sea entonces es hora de valorar ese tipo de cooperación y en ese marco bienvenido sea el aporte y el apoyo mutuo Estados Unidos Ecuador y todos los países del mundo pero si vemos imposición y solamente queremos extraer recursos naturales para llevar hacia un determinado sector para satisfacer intereses momentáneos además porque creo que no hay el análisis suficiente de cómo buscar que esos recursos naturales que están en la amazonía garantice la vida de los propios estadounidenses después de 50 años no se está pensando en eso se está pensando sólo en el momento de cómo satisfacer las necesidades de este momento entonces eso no es una una actitud responsable y eso no se puede llamar cooperación es parte de un proceso histórico para nosotros ha sido muy difícil poder reconquistar nuestro propio espacio que si lo tuvimos alguna vez pero que luego fuimos desplazados de los espacios de toma de decisiones pero gracias a los procesos de capacitación de organización hemos logrado ir retomando un poco de esos espacios y ahora nuestro planteamiento en el país es la búsqueda de una vivencia o de una convivencia mutua entre las diferentes culturas que estamos en el ecuador que vemos pueblos indígenas de diferentes clases está el pueblo mestizo el pueblo hispano si hay sectores blancos bienvenidos somos parte de esta comunidad nacional y nuestra propuesta es que construyamos ese país plurinacional y que todos nos valoremos como somos y que todos nos apoyemos ese es el planteamiento que hemos puesto a consideración del pueblo ecuatoriano en el año 98 logramos de que se incorpore en la constitución política del estado el reconocimiento a la presencia de los pueblos indígenas eso está vigente ahora y eso nos ha ido permitiendo seguir avanzando no es fácil sabemos que hay también sectores que se han opuesto a que se ponga en la práctica esta propuesta de la interculturalidad pero nuestro trabajo es precisamente frente a eso como avanzar en la concienciación a todos los ecuatorianos y que vayamos bajando la pendiente de ese distanciamiento y que cada vez vayamos acercándonos más estamos trabajando en ese sentido bueno tenemos de todo un poco han habido medios de comunicación que han hecho un papel muy respetable de difundir de llegar con la información de hacer un análisis sobre la base de la realidad lo cual es muy importante pero también hemos visto medios de comunicación que se han parcializado ciegamente a apoyar a uno o a otro y claro el papel que han jugado los grandes medios de comunicación han sido básicamente dando una respuesta a los intereses de los dueños de esos grandes medios de comunicación que son los mismos grupos que también son los dueños de determinados candidatos entonces no se puede esperar otra cosa más que una parcialización a esos intereses económicos nosotros aspiramos a que el gobierno que venga haga un papel responsable frente a los ecuatorianos no quisiera yo predecir tengo mi inclinación a un candidato pero que eso se quede para mí creo que es importante que recalquemos recalquemos sobre este tema de la cooperación mutua y de la valoración nosotros quisiéramos invitar a las universidades a los grandes centros de análisis económicos sociales culturales del mundo a que nos sentemos a discutir un poco cuáles son cuál es una verdadera cooperación qué es cooperación yo creo que ahora muchos nos hemos limitado a pensar que cooperación es mandar dólares a un determinado pueblo y a nuestro criterio eso no es cooperación en muchos casos creo que eso es una enorme confusión es una limitación del pensamiento humano pensar que mandar dólares es cooperación creo que cooperación es respetar una planta que está allí y que puede ser la base de un medicamento mañana creo que cooperación es hacer que se respeten las aves que están allá y que puede ser la base de la sobrevivencia del ser humano mañana creo que es una enorme cooperación buscar que no se terminen los ríos que no se terminen los yacimientos de agua y eso nos va a permitir la sobrevivencia a todos pero de ese tipo de cooperación todavía no han hablado nuestras universidades nuestros centros de análisis se habla mucho de cooperación militar se habla mucho de cooperación tecnológica se habla mucho de la cooperación económica se habla mucho de ir a cualquier parte del mundo a fortalecer la democracia de esos pueblos pero cuando detrás de eso es evidente que no hay la intención de cooperar con la democracia cuando detrás de eso se está haciendo totalmente otra cosa vemos todo un desenlace en irak por ejemplo porque tiene que haber tantos muertos se dice que se está buscando democracia pero ya vemos que ahora se invierte nada más la moneda se da la vuelta antes eran los unos probablemente irrespetados sus derechos humanos pero ahora ellos cogen y toman la revancha con el apoyo de una potencia militar económica del mundo no se no creo que sea darle democracia a un pueblo haciendo que tomen una una revancha una venganza no se puede consolidar democracia de esa naturaleza cuando vemos eso nos damos cuenta que no hay el interés de forjar una democracia más bien detrás de eso está un interés de cómo me puedo aprovechar de el petróleo que está dentro de ese irak que es otra cosa muy diferente entonces nosotros desde el sur si reclamamos un verdadero trabajo para una verdadera democracia eso están esperando los pueblos del mundo una verdadera democracia pero no otra cosa lo que estamos viendo en estas últimas cruzadas creo que es una vergüenza para el pensamiento humano lo que está pasando esperemos que todos podamos corregir nos hemos recibido con mucho con mucho beneplácito ver una decisión que ha tomado el pueblo estadounidense en las últimas elecciones esperemos que sea para una reorientación y que esa decisión nos permita también a nosotros tener una una mayor credibilidad una mayor confianza en nuestros hermanos estadounidenses porque al final todos somos seres humanos y a eso es lo que apelamos la reflexión bien gracias por la oportunidad que me da pues de presentarme mi nombre es Sandra Palacios Jaramillo yo soy de profesión maestra de una escuela rural que represento a la provincia de Morona Santiago pues mi estado civil es casada tengo tres hijos y pues hoy por hoy mi esposo hace de ama de casa y estoy por el partido por el movimiento Pachacuti pues toda vez de que en el movimiento se ha dicho que hay que ser plurinacional y también porque también están dando un espacio a las mujeres y nos hemos ganado nosotros ese 50% y es por eso que en nuestra provincia de Morona Santiago se eligen dos diputados y se han puesto dos candidatos un hombre y una mujer y en este caso estoy yo bien yo debo manifestar que Pachacuti en la provincia de Morona Santiago puedo decir que que ha nacido con fuerza porque principalmente viene de las organizaciones sociales de las organizaciones nativas como son las como es la organización la Federación Schuar como es la FINAE la FIPSE estas organizaciones son de nativos y también lo conformamos las personas mestizas entonces hemos crecido con fuerza en la provincia de Morona Santiago donde en estos 10 años hemos tenido mucho auge hemos tenido la primera fuerza electoral en Morona Santiago toda vez de que tenemos hemos tenido hemos elegido ya dos asambleístas anteriormente hemos elegido dos diputados anteriormente tenemos seis alcaldías actualmente tenemos 23 concejales en los 12 cantones que comprende la provincia tenemos 93 miembros de juntas parroquiales de las 200 que existen tenemos si bien es cierto un prefecto pero por no estar en la disciplina del movimiento se tuvo que separarse del movimiento y formar otro movimiento para lanzar a la esposa de él pero no tuvo auge se ve que Pachacuti es fuerte a pesar de que el ex prefecto que era de Pachacuti él pensaba que iba a ganar porque tenía toda la maquinaria el consejo provincial poniéndole de candidata a la esposa para diputada pero no lo logró lo que si yo debo manifestar que en esta vez también Pachacuti puso dos candidatos un hombre y una mujer Schuar para la diputación en lo que tuvimos nosotros y me congratula porque realmente no hemos perdido la curul de una mujer y también viene otra mujer acá a reemplazarme como es la ingeniera Diana Tamay que ha ganado en Morona Santiago y yo pienso que vamos las mujeres vamos ganando un espacio en Morona Santiago realmente también en la consejería se eligió dos consejeros del cual una mujer también ganó y eso es un triunfo para las mujeres porque realmente vamos ganando ese espacio que antes era solo de los hombres que solo podían ellos acceder a los puestos políticos y hoy por hoy también hemos avanzado con las mujeres concejalas en las diferentes cantones y yo pienso que nuestro trabajo está en el ir dando talleres en cada una de las comunidades hacer que las mujeres vayan participando hacer que las mujeres vayamos tomando conciencia y sobre todo vayamos preparando a nuestras hijas para el desenvolvimiento de los pueblos porque nuestros antepasados nuestras familias creen que solo es de educar a los varones y no a las mujeres que las mujeres solo sirven para cocinar para lavar para planchar y no es así entonces lo que venimos cambiando la concepción y más bien hemos dicho que la mujer tiene que ser más preparada que los hombres porque de repente nos va mal en el matrimonio y nosotros podemos atender a nuestros hijos entonces con esa visión hemos llegado a todos los lugares lo que no podemos entrar con esta concepción es en la etnia porque ellos no tienen la planificación familiar ellos tienen de 12 a 14 hijos entonces es difícil entrar con esto en la etnia más bien en la etnia hispana hemos entrado con esta clase de talleres y que nos ha dado resultado porque realmente en cada cantón tenemos una mujer concejala y de Pachacuti entonces yo creo que Pachacuti ha ido creciendo no solo porque es porque es un movimiento sino porque trabajamos por los más pobres porque los de Pachacuti defendemos la luz que no suban las tarifas eléctricas que no suban las tarifas telefónicas que no suba el gas ¿por qué? porque realmente nosotros estamos luchando a la gente que tiene porque la gente indígena la gente pobre por la que estamos nosotros acá no tiene ese acceso al gas no tiene ese acceso a la luz eléctrica no tiene ese acceso a la guía telefónica a las líneas telefónicas sino más bien los que viven en las ciudades y Pachacuti ha defendido el petróleo del Ecuador Pachacuti ha salido a las calles y no hay ningún otro movimiento o no hay ningún otro partido político que salga a defender lo que el pueblo necesita entonces por eso realmente Pachacuti ha tenido auge a nivel nacional y yo le diría que en el caso anterior nosotros salimos en alianza con otro partido lo que personalmente siento que nos fue mal ¿por qué? porque nuestra gente se quedó con ese movimiento sociedad patriótica y entonces nuestra gente creyó que seguíamos con ellos cuando ahora nosotros tuvimos un candidato propio y era mejor ir con candidato propio ¿por qué? para hacer sentir cuántos cuánto valemos cuánto podemos valorarnos ir valorando a nuestra gente ir preparando a nuestra gente porque también Pachacuti tiene gente preparada y entonces y es nuestro compromiso como diputados ir haciendo talleres en cada una de nuestras provincias en cada uno de nuestros cantones sobre todo a los jóvenes que no podemos llegar porque realmente la política ellos piensan los jóvenes que solo para las personas mayores y no es así la política es para los jóvenes para los adultos para las mujeres y hoy por hoy se nos ha hecho muy difícil la política para las mujeres ¿por qué? porque realmente nosotros no manejamos los recursos económicos porque más bien la mujer nos hemos dedicado al hogar y siempre el hombre es el que decide dice voy a vender esto para irme a la política nunca consulta en el hogar si me lanzaré o no me lanzaré sino ellos vienen de la reunión y dicen sabes que ya vine con me designaron para alcalde o para para prefecto y ya estoy candidato y no consulta con la familia ellos ya vienen trayendo de la sesión en cambio para una mujer es duro decidir porque se va a la sesión y la eligen y uno tiene que decir bueno ¿con cuánto dinero cuento yo? ¿quién me va a ayudar? si mi familia está o no está de acuerdo pero en mi caso tuve una reunión de dos mil personas y las dos mil personas que estaban en el congreso me eligieron unánimemente entonces yo dije aquí ya tengo los dos mil votos me falta trabajar por lo demás entonces yo pensé en lo económico enseguida no siquiera en mi familia yo le dije ¿cómo voy a solventar? y como yo tenía gracias a mis padres mi padre es fallecido y me dejó un pedazo de terreno y logré vender en 17 mil dólares para poder subsistir en la campaña entonces yo no le pude decir a mi marido vea yo necesito dinero si no pude disponer de mis recursos y eso es difícil decidirse en muchos de los casos de las mujeres porque realmente si no tenemos las mujeres tenemos que estar pidiendo a nuestros esposos entonces hay muchos hombres machistas que no dejan que la mujer prospere que a lo mejor que sea mayor que el marido que tenga mejores espacios que el esposo y muchos hombres dicen bueno yo siendo esposo no le dejaría que ella vaya entonces porque son puestos muy altos y que hay que tener niveles con diferentes personas del Ecuador que uno no se conoce y no hay tiempo aquí en la diputación para nada solo para reuniones para estar no hay tiempo para dedicar a la familia en este caso yo vengo todos los días lunes paso martes miércoles y jueves y enseguida me desespero por llegar a mi casa para hacer lo que no hice toda la semana porque realmente nos toca hacer el doble y el triple de las cosas que a uno le toca hacer porque realmente no es fácil para una mujer estar en una función tan alta porque realmente a uno le toca ir a ver los deberes de los hijos lo que le quedó de lavar lo que le quedó de planchar lo que le quedó de hacer todo porque no porque soy diputada y yo tengo empleada ¿no? entonces me toca ir a hacer a sembrar el maíz fin de semana me toca ir a las reuniones que tenemos de Pachacuti que nos invitan las comunidades porque es muy importante la presencia de nosotros como funcionarios que ellos nos eligieron nos quieren ver en cada comunidad y eso nosotros no podemos despreciar nuestra presencia en las comunidades y sobre todo con talleres y con experiencias como nos van aquí en el Congreso porque no todo es fácil no es así como las demás personas piensan o pensábamos porque yo también pensé algo diferente que era venir acá y estar sobre todo y no es así porque realmente aquí recibimos un sueldo pero no avanza no no es decir no conviene con uno dejar votando el hogar para venir a recibir eso porque además de eso la prensa nos nos desprestigia y entonces mis hijos toda la gente está viendo y dice bueno esto es mami yo le digo si nosotros nos estamos en el mundo del desprestigio ahorita entonces como mujeres por más cosas transparentes que hagamos porque realmente aquí no trabajamos con dinero no hay recursos para disponer a ningún a ningún cantón y eso es lo que quiere la gente que nosotros demos dinero a los cantones y lo que eso no podemos hacer solo nosotros hacemos leyes y legislamos y es en consenso que lo hacemos aquí con los compañeros de Pachacuti somos un bloque de 10 hay 9 compañeros muy solidarios y la única mujer pues me han dado toda la confianza toda la ayuda que he requerido y debo manifestar de que en el movimiento Pachacuti a nivel provincial pues he apoyado con talleres he abierto la sede para que tenga una secretaria y puede estar abierto para las puertas para que cualquier gente que quiera encontrarme el fin de semana me pueda ir a visitar y podamos reencontrarnos con nuestra gente porque es muy lindo encontrarnos con la gente a veces que votó y que no votó también dice que lindo diputada que nos vienes a ver y que no está solo en Quito porque muchos diputados antes vinieron y vivieron en Quito y jamás regresaron a la provincia entonces y ese es el problema porque realmente yo vengo de las bases del movimiento Pachacuti y de la gente más pobre de la gente que no tiene de la gente que quiere con un saludo se contenta entonces a esa gente nosotros tenemos que responder transparentemente y las acciones nuestras aquí son transparentes aquí en el movimiento Pachacuti nosotros no tenemos no negociamos con nadie porque dependemos de una disciplina partidista y que somos bien disciplinados aquí hacemos reuniones antes de ir a un debate para ver qué posición vamos a tomar y en ese sentido pues yo debo manifestar que en estas elecciones en Morona Santiago ha sido un triunfo a lo mejor no a nivel nacional con el compañero Macas como deberíamos tener porque realmente no se le promocionó desde hace un año adelante eso tiene la culpa la dirigencia del movimiento Pachacuti porque cuando tenemos un candidato debemos ya venirle promocionando decirle este es nuestro candidato no faltando dos meses para las elecciones eso es lo que nos sucedió y por eso tuvimos no tan mala votación pero sí debíamos obtener la mayor votación que como teníamos antes yo realmente ahora el movimiento Pachacuti ha decidido disciplinadamente que votemos por el señor Correa y lo estamos haciendo en cada uno de nuestras provincias incitando a todos nuestros compañeros del movimiento y compañeras a que votemos a que seamos disciplinados por lo que nos ha dicho el partido el movimiento Pachacuti que votemos por Correa pues por ello tenemos que votar y yo como diputada pues es mi obligación de seguir animando a las bases de decir bueno compañeros esta es la disciplina del movimiento y por ello tenemos que votar y si es que a alguien porque a veces no le gusta ya se sale de nuestras manos pero nuestra conciencia está en el haber asesorado a nuestra gente en el haber preparado porque nuestra gente indígena de los de las comunidades no tienen son analfabetos en la mayoría en la mayoría pero es un movimiento que es bien disciplinado que se dice que votamos Pachacuti en plancha pues en plancha votamos por Pachacuti y entonces en Morona Santiago se van se van desmoronando ya los partidos políticos como el social cristiano la democracia popular la izquierda democrática ya no tiene representación tenemos representación Pachacuti y por lo tanto nosotros tenemos que hacer quedar bien a nuestro movimiento para que siga progresando e ir preparando líderes lideresas también en este caso nosotros apoyamos aquí tengo un grupo de compañeras que asesoramos en proyectos en las en las comunidades asesoramos en el rol de la mujer en lo político económico y social que hacemos en cada cantón y buscamos materiales nuestro sueldo de nuestro sueldo eso va para comprar materiales porque nadie nos da nosotros porque está para una legisladora presentar en alguna organización eso es prohibido porque eso es una gestión y nosotros estamos prohibidos de hacer gestión sino más bien de exigir a las autoridades ver por la vialidad de nuestras provincias de ver por de exigir para que se dé los recursos a nuestras instituciones que tenemos también estamos exigiendo hay una ley 010 que de que de cada barril de petróleo dan 50 centavos a la Amazonía imagínense y hoy por hoy el congreso estamos de la región amazónica estamos exigiendo que de como ya subió el barril de petróleo que de cada barril nos den un dólar pero ese proyecto tiene que mandar al ejecutivo no lo podemos mandar nosotros entonces a veces nos dicen los diputados no hacen nada los diputados no pueden no tienen capacidad y no es de eso sino que cuando se cuando esa ley de recursos tiene que mandar el ejecutivo al congreso para que aquí podamos debatir y entonces nosotros no podemos subir porque si los 50 centavos porque antes recibíamos 70 millones de dólares y hoy ya recibimos 100 millones para la Amazonía entre 6 provincias se divide eso pero eso no es suficiente porque tanto tanto mal han causado a la Amazonía tanta contaminación ustedes conocen de lo que se ha regado el petróleo y no se ha reparado en ese sentido hemos logrado nosotros que salga la OXI y eso es una lucha de Pachacuti con todas las organizaciones de la sierra ellos han tenido que que sufrir muchos incluso enfermedades incluso accidentes y y quién les ha pagado nadie de la sociedad nos reconoce y son las bases de Pachacuti que hemos luchado nadie dice miren Pachacuti fue los que lucharon y los que sacaron nadie dice eso pero nosotros tenemos la conciencia de que estamos luchando y que somos una una un movimiento que estamos luchando por las bases sociales debo manifestar también que en en la en la ley 010 que es una institución de la región amazónica está con la sede aquí en Quito y nosotros hemos propuesto que vaya a la amazonía porque allá se deben y deben ser profesionales de la amazonía los que estén trabajando en esta institución no profesionales de aquí de la de la ciudad de Quito y trabajando donde ellos no conocen la amazonía entonces nosotros estamos en contra de eso y muy bien nosotros hicimos una reforma que todo el congreso nos apoyó sin embargo nosotros pusimos también de ahí un 10% para las universidades estatales de la amazonía lo que no están de acuerdo los los alcaldes de la amazonía porque les restamos recursos de cada municipio y de cada consejo provincial es un deber de ellos de apoyar a la educación pero si no apoyaron a la educación superior nos toca a nosotros como legisladores porque ellos ya han dado a la educación básica la educación media entonces no hemos tenido instituciones superiores estatales en la amazonía y para un padre de familia mandar a estudiar acá en la ciudad de Quito en la ciudad de Cuenca es muy oneroso y cuesta mucho y las familias que pueden lo hacen a un hijo que lo hacen preparar bien y a los demás no entonces no es correcto ni es justo y es por eso que nosotros hemos apoyado todos los compañeros a que de ese rubro que del que tiene del de la ley 010 hemos puesto el 10% para las universidades y hoy están contra nosotros los alcaldes de cada cantón que porque hemos hecho no porque no vieron de sacar de otro rubro pero nosotros hemos dicho hemos ayudado con la ley del CEREP del FEICEN hemos defendido el presupuesto general del estado y ustedes no han repartido para la educación superior y es por eso que a nosotros nos toca repartir en esa manera y hoy por hoy pues estamos siempre los diputados de una forma o de otra dicen no hacen nada es realmente un desprestigio para nosotros bueno pero a la final ya se nos acaba esto realmente yo vine con muchas expectativas a trabajar acá desde la diputación pensábamos hacer muchas cosas pero no es posible nos hemos quedado traumados en muchas en muchas leyes que cuando hay la mayoría se apruebe y cuando hay la minoría no porque los de Pachacuti así tengamos buena voluntad consigamos unos 50 votos y nos falta uno no podemos no podemos conseguir ese uno vale mucho entonces realmente hemos hecho leyes para la región amazónica hemos hecho leyes de interés nacional que hemos apoyado Pachacuti no más bien de interés de partidista ni del movimiento sino siempre en beneficio de las organizaciones sociales que eso nos ha permitido y nos ha dado una clarificación el movimiento Pachacuti bueno de lo que debo manifestar es tres veces que se ha lanzado Álvaro Novoa y solo se ha presentado ofertas y yo no creo en las ofertas porque desde que yo soy diputada yo no he podido ofrecer nada en mis discursos porque no lo tengo no lo tengo y si es que así fuera que vaya a tener yo a lo mejor digo no voy a tener no es mío ¿no? entonces yo no puedo contar ni ofrecer yo me parece que yo no sé cuál sea el interés de él de ir a la presidencia porque porque si dice que ya tiene recursos económicos dona al uno esto dona al otro esto y entonces yo pienso que está que debe quedarse así mejor a hacer obra social no a entonces yo me parece que él quiere pasar a la historia siendo presidente de la república entonces yo pienso de que más bien no es una persona apta ni tiene los conocimientos necesarios para ir a la presidencia de la república más bien sería lo contrario que la mujer que que la esposa es mucho más centrada que él entonces yo pienso que sería al revés de irse ahí hubiera ganado ella porque no le veo los ofrecimientos él solo nombra a Dios se arrodilla y entonces eso eso causa como como pedir favor y no debe ser así nosotros la gente que pensamos debe darse cuenta de que no es fácil regalar yo no puedo regalar un sucre a nadie no puedo de mi sueldo que alguien me venga a pedir un trofeo yo se me hace difícil yo tengo que contar con mis recursos a ver de dónde voy a dar entonces yo creo que si él quiere llegar allá es para recuperar lo que ha perdido y lo que ha regalado en la campaña porque nadie va a perder así o regalar así por así ni papá no él entonces yo dijera que se convierta en papá no él para que pueda dar juguetes a todo el Ecuador y así todos estar contentos entonces yo mi parecer es de que él en las tres campañas ha venido ofreciendo ha venido regalando muchas cosas y la gente ignorante se puede decir ellos creen en que va a ser cierto que les va a dar la casa si yo con ser maestra había hecho una solicitud al IES al IES donde pueden dar préstamos para una casa no me han dado porque pese a que tengo un sueldo y donde me van a a hacer los descuentos no he tenido la posibilidad de tener una casa mucho peor van a tener ellos quien sabe donde está la solicitud de cada quien no van a saber ni donde vive usted piensa que les van a dar no les van a dar yo creo que es una mentira y mucha gente lo cree porque dice si Alvarito nos va a dar Alvarito nos va a dar y yo si creo en él yo digo no hay como contradecir a la gente que ya está metida en su cabeza que les va a dar en la casita pero uno como gente pensante hemos dicho que no nos van a dar nada mire a Morona Santiago él llegó con una con una con un trailer de pelotas de 5 mil pelotas llevó machetes llevó avena y entonces a la gente a querer comprar con eso nosotros les decíamos cojan pero no dan el voto por él entonces ellos cogieron a nuestra gente y no dieron el voto por él usted sabe que ganó este Gutiérrez allá porque era de la Amazonía entonces ellos se dieron cuenta no dijo vamos a dar por un amazónico no le vamos a dar nosotros decíamos si les dan que cojan que reciban porque bienvenida una pelota que cuesta 5 dólares nosotros no podemos dar una pelota pero sin embargo fueron a darle un trailer de pelotas a la gente nosotros con mucho gusto dijimos reciban a nuestra misma gente reciban cojan jueguen bien pero no den el voto a él ustedes saben por quién votar por Macas porque nuestro presidente es Luis Macas entonces la gente supo escuchar teníamos que ir enseñando a la gente cómo votar eso hay que ir enseñando hay que ir haciendo los talleres con nuestra gente porque mucha gente ignorante se puede decir que no tiene los estudios primarios ellos se creen de lo que ven en la televisión porque es un marketing entonces ellos dicen no, él sí está dando mire, si da sillas ruedas si da esto entonces por qué nos va a dar una casita que es un sueño de la gente que es una esperanza de todo ser humano tener una casita aunque no tenga que comer pero tener una casita suficiente entonces yo sí creo que es una demagogia de parte de Novoa y a las dos campañas ya ha perdido la tercera igual va a perder entonces yo creo de que con las notas que sale en la televisión que él se arrodilla que pide a Dios yo pienso que no, a Dios hay que pedir interiormente a Dios no hay que nombrarle cada rato si es que yo estoy con Dios pues yo tengo que hacer una oración en silencio y en cualquier parte no para que la gente me vea que soy católico que yo soy que yo soy devoto entonces no la gente a veces la gente católica con eso se dice no, él es católico yo voy a votar por él entonces no la gente a veces se 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 pone se pone positivo por ciertas cosas pequeñas que él dice porque de ahí en el fondo no dice nada en los yo si hubiera querido un debate entre los dos porque él no entiende nada de los problemas a fondo ¿cómo vamos a creer que nos va a representar a nivel nacional este señor Novoa? bueno yo si creo que a nivel aquí interno puede poner los mejores asesores que le pueden asesorar bien pero a nivel internacional cuando ya deba él dar un discurso cuando deba ¿qué va a decir? ¿cómo nos van a tratar los ecuatorianos? va a ser una vergüenza para el país entonces yo no creo yo sinceramente dejaría de que él sea un un beneficiario social un ayudador social nada más que eso le queda bien para él y yo si felicito a la esposa de él que haya ganado como diputada porque realmente ella si tiene los méritos bueno le damos el apoyo a Rafael Correa en primer lugar porque él dice que va a hacer la asamblea constituyente entonces personalmente desde el inicio queríamos apoyar pero la dirigencia de Pachacuti dijo no nos vamos con candidato propio y nosotros como somos disciplinados teníamos que ir por candidato propio a la primera vuelta pero como en la segunda ya nos dijeron vamos a alinearnos por Correa pues por él vamos a votar ¿y por qué? simplemente por la agenda que tiene Pachacuti y también que lo va a cumplir porque realmente si no fuera así Pachacuti no lo hubiera apoyado en primer lugar si dice vamos a hacer una asamblea constituyente yo pienso que debe ser así porque realmente hay reformas que debe hacer la asamblea constituyente y que no nos hemos podido poner de acuerdo aquí en el Congreso Nacional como son las elecciones de los prefectos de los alcaldes seguidamente entonces yo esperaría de que sea después de un periodo porque si no ellos trabajan con la misma maquinaria y ellos tienen todo para ganar entonces eso así yo sí pienso en la asamblea constituyente y qué pena porque nosotros si sabíamos que él iba a ir de presidente de la república yo pienso que todo el pueblo ecuatoriano algunos dicen de los dos malos hay que votar por el mejor entonces todos dicen por Correa aunque ahora ha cambiado el discurso de lo que tenía al principio entonces eso no me parece muy bien porque realmente él debía seguir con el mismo con el mismo discurso pero los asesores yo pienso que la asesoraron muy bien porque el otro como ofrece entonces la gente dice no solo acá nos ofrece no nos ofrece nada entonces tenía que verse obligado a ofrecer también para que puedan para que pueda haber la campaña y puedan dar el voto por Correa porque si no ofrece él él dice no Correa no nos da nada acá nos da entonces yo pienso que ha hecho muy bien Correa y pienso de que lo primero que tiene que hacer si gana Correa es dar por terminado el congreso porque realmente la gente y todo el país está inconforme con nosotros porque si el pueblo en algún momento nos hubiera dicho tienen que irse no teníamos que irnos y teníamos que decir muchas gracias hasta aquí no más entonces nosotros no estaban pero qué pena por los compañeros que ya gastaron sus rubros económicos y que de la noche a la mañana tengan que salir ya y que les diga hasta aquí gracias viene la la asamblea constituyente entonces es más por eso que vamos a votar mi nombre es Pedro de la Cruz soy un dirigente indígena campesino soy presidente de la confederación nacional de organizaciones campesinas indígenas indígenas y negras del ecuador FENOCIN bueno nuestra organización nace a raíz de la lucha por la reforma agraria más que todo la FENOCIN es una organización más campesina más indígena sean campesinos mestizos o negros que viven en el campo son parte de esta organización entonces nuestro enfoque es más enfocado en cuatro ejes fortalecimiento organizativo desarrollo sustentable con identidad interculturalidad y oposición al neoliberalismo y alternativas a la globalización trabajamos en esos cuatro ejes y en este momento lo que estamos es más fortaleciendo el tema de la interculturalidad y la soberanía alimentaria bueno nosotros analizamos en las asambleas de la FENOCIN y preguntamos a las bases y en ese sentido nuestras bases decidieron que apoyemos desde en la primera vuelta a Rafael Correa por lo tanto firmamos un acuerdo con Rafael Correa un acuerdo de porque nosotros luchamos contra el TLC luchamos contra el Plan Colombia contra la OXI por lo tanto dijimos si en el plan de gobierno está esto entonces nos conviene más Rafael Correa entonces nosotros apoyamos a Rafael Correa desde la primera vuelta por lo tanto hicimos una alianza que se llama Alianza País bueno nosotros vemos que de hecho las necesidades de las comunidades rurales las necesidades de la ciudadanía el sector popular se dejó engañar por regalos regalaba avena regalaba harina regalaba café regalaba camisetas traído desde la China en las camisetas sabemos que engrampaban billetes de 5 dólares 10 dólares por lo tanto con eso entregaba a la gente entonces la gente emocionada emotivamente creo que en la primera vuelta votó por Álvaro Novoa mucha gente y por lo tanto no esperábamos que él salga en la primera en primer lugar pero así resultaron las elecciones en la segunda vuelta parece que la gente la gente ya incluso nosotros trabajamos mucho más yo creo que todos sea dirigentes nacionales dirigentes locales dirigentes de las comunidades de la FENOCIN de otras organizaciones ONGs trabajamos en el peligro que 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 estaba tenía nuestro país si Álvaro Novoa era presidente porque él es uno de los más ricos del Ecuador por lo tanto nosotros teníamos esa preocupación incluso ya tiene el Congreso entonces si tiene la mayoría en el Congreso él iba a ser a manera de dictador porque él tendría todos los poderes poder económico poder político con lo cual haría lo que le dé la gana entonces esos peligros preveímos a las comunidades preveímos a la ciudadanía en general y creo que eso ayudó a pesar de que dio regalos en los últimos días pero nosotros decíamos en las comunidades recibamos los regalos necesitamos pero no vendamos la conciencia entonces de esa manera se trabajó tanto en asambleas como en radios más que todo radios porque a las comunidades especialmente rurales llega la radio nosotros creemos que fue una campaña denigrante una campaña de que al pueblo ecuatoriano pensaba que éramos por dioseros regalaba sillas de ruedas regalaba computadoras pero regalaba a ciertas personas y supuestamente regalaba o daba créditos para para poner alguna microempresa regalaba camisetas entonces de esa manera nosotros no creemos que hay que hacer política nosotros creemos que hay que hacer política con propuestas con propuestas para el país para mejorar el país y no con dádivas y que en el gobierno iba a hacer lo mismo dar medidas asistencialistas por lo tanto creo que ese tipo de hacer política nos daña la democracia nos daña de que el que más plata tiene siempre ha sido que llega al poder pero ahora realmente hemos trabajado todos y creo que también la conciencia del pueblo ecuatoriano ha dado otro tipo de reflexión que tenemos que tiene que tener la dirigencia también la dirigencia política y la dirigencia social del país bueno nosotros hemos participado en la caída de los presidentes porque los presidentes anteriores fueron demagogos ofrecieron y no cumplieron incluso ofrecieron una visión política pero luego hicieron otra forma cuando llegaron al poder entonces el pueblo cuando se siente engañado cuando se siente realmente no va el gobierno no lleva adelante lo que hizo lo que dio discurso en la campaña entonces el pueblo se enoja y se levanta entonces de esa manera cayeron tres presidentes Abdalá Bucarán y Amil Mawad Lucio Gutiérrez los tres presidentes han caído por mentir al pueblo y bueno de hecho y Amil Mawad cayó por por el tema de la quiebra bancaria todo eso Abdalá Bucarán también cayó por elevar el gas Lucio Gutiérrez por mentir al pueblo entonces creemos que la mentira es lo más denigrante para el pueblo y creo que Rafael Correa al menos hasta el momento hemos visto que no ha cambiado de discurso y esperemos que haga un buen gobierno y si hace un buen gobierno si cumple la asamblea constituyente y los ofrecimientos que hizo de tema de soberanía dignidad yo creo que puede perdurar y perdurará en la presidencia si cumple con lo que promete pero si hace todo lo contrario también hay ese peligro de que pueda el pueblo levantarse claro tiene que hablar la verdad y no mentir bueno de hecho a nosotros Estados Unidos nos ha considerado que es el patio trasero de su país pero o sea y en ese marco incluso Estados Unidos ha intervenido en muchas cosas en política económica incluso en política militar ahora mismo tenemos la base de Manta que es un es una base norteamericana entonces nosotros creemos que Estados Unidos ha intervenido mucho y no ha dejado desarrollar soberanamente a nuestro país el tema del Fondo Monetario Internacional o sea siempre el Fondo Monetario Internacional da las líneas para que se maneje una forma de ahorro para pagar la deuda externa entonces en ese marco nosotros creemos que incluso hemos creído que la deuda externa está pagada el tema de la inversión extranjera que tanto se habla de la inversión extranjera pero esas inversiones son capitales golondrinas entran y salen por lo tanto hay ese desequilibrio económico en el país entonces también en el tema de la participación en el Plan Colombia o sea realmente nosotros creemos que Ecuador no debe participar pero Estados Unidos incluso ha dado ayuda militar para que participemos en el Plan Colombia entonces hay algunos aspectos que nosotros no estamos de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos esto que no quiere decir que el pueblo de Estados Unidos tiene la culpa el pueblo pueblo a pueblo siempre somos fraternos y nos llevamos sea con el pueblo latinoamericano norteamericano o el pueblo europeo pero el gobierno y las élites siempre tratan de concentrar más la riqueza a través de varias estrategias que tienen entonces en ese marco nosotros somos críticos a las políticas de Estados Unidos bueno en la primera vuelta participamos dispersos o sea la la CONAI lanzó su candidato a través de Pachacuti Luis Macas nosotros apoyamos a Rafael Correa la FEINE apoyó a León Roldós entonces fuimos cada uno por su lado y lastimosamente no pudimos unificar nosotros enviamos una carta a la CONAI para ver si hacemos una unidad a mediano y largo plazo pero no pudimos llegar a eso y bueno en la segunda vuelta creemos que toda la comunidad indígena aunque no sus directivas nacionales hayan dado dirección las comunidades optaron por un candidato que estamos incluso viendo en las parroquias en los cantones en las provincias de mayor población indígena gana ampliamente Rafael Correa por lo tanto creemos que las comunidades indígenas votaron por una opción de cambio que siempre hemos pregonado asamblea constituyente cambio y que los recursos se distribuyan a los sectores populares y que haya inversión social entonces en ese marco creo que las comunidades indígenas y el movimiento indígena en su conjunto votó por una opción de cambio y al menos nosotros como FENOCIN y como FENACLE que dimos la cara frente a este segundo segunda vuelta y creemos que estamos satisfechos y estamos respirando tranquilos sobre la ganancia de Rafael Correa y creemos que tampoco eso significa que damos cheque en blanco nosotros si Rafael Correa hace los planteamientos de cambio nosotros estamos dispuestos a respaldar incluso saliendo a las calles pero también si se detiene queremos empujarle con las movilizaciones sociales porque no va a ser fácil los cambios en el país nosotros creemos que si participaron todas las organizaciones sociales más que todas las bases porque no bueno la vimos la CTE que se pronunció públicamente la CEOL que se pronunció públicamente las centrales sindicales pero la CEDOCUD no se pronunció una organización que creo que incluso una base hay un sindicato en la en la bananera de Álvaro Nova y estaba apoyando a Álvaro Nova entonces eso nos nos preocupa la complicidad en el silencio de CEDOCUD que es una central sindical nacional pero el resto de centrales creo que trabajaron una línea correcta y las ONG ayudaron las centrales sindicales trabajaron y nuestras organizaciones al menos estuvieron ahorita están viniendo incluso cada organización tenía alguna hoja volante o por lo menos una camiseta hacían esfuerzo de cada organización iniciativa de cada organización aquí no se gastó recursos grandes recursos sino que lo que se hizo es cada uno ponía desde su bolsillo para hacer hojas volantes para hacer camisetas para hacer digamos cuñas radiales y así creo que todo el mundo ha trabajado para detener ese peligro de la profundización del modelo neoliberal y ese peligro del capitalismo salvaje bueno nosotros hemos luchado contra el tratado libre comercio porque nosotros hemos visto y sabemos que invadirían productos subsidiados a nuestro país nuestro país es productor de maíz productor de arroz productor de carne productor de lácteos y Estados Unidos también es productor de estos productos entonces vendría productos subsidiados con lo cual estaría en peligro cerca de 2 millones de personas que es las 810 mil unidades productivas agropecuarias el 96% son de producción tradicional y para el mercado local entonces ese 96% estaría en peligro solamente el 4% de la agricultura es moderna que estaría dispuesto a exportar banano a exportar flores pero el resto somos de autoconsumo y de producción nacional entonces estaría en peligro el empleo rural por lo tanto nos hemos opuesto al TLC para que se firme con los Estados Unidos y también cualquier tipo de negociaciones que sean asimétricas eso realmente si nos perjudica a nosotros a la economía campesina por eso nosotros creemos que el TLC no se debe firmar y bueno hemos triunfado hemos luchado y ahora este domingo que pasó también era a manera de consulta popular los que apoyaban al TLC votaban por Alba Nova y los que no decían no al TLC votaron por Rafael Correa bueno nosotros esperamos que el próximo año ya entra Rafael Correa el 15 de enero esperemos que lo primero sea la asamblea constituyente la reforma política que es importante para el país un marco jurídico para que puedan fluir los cambios que necesita el país que no estén en los mismos partidos políticos tradicionales que han gobernado el país que no estén ellos mismos sufructuando la riqueza del país por lo tanto debe haber un cambio jurídico pero también ese cambio jurídico también tiene que tener una voluntad política de los gobernantes para que haya un cambio en la práctica no simplemente en la letra sino que en la práctica haya reforma a la constitución perdón reforma a las leyes y eso se exprese ya en generar riqueza generar empleo generar bienestar para las comunidades para el sector urbano marginal sector rural y que todo el pueblo se sienta satisfecho de que la riqueza del país está mejor distribuido bueno la dolarización o sea entró en un momento crítico un momento difícil en el año 1999 y creemos que la dolarización es un aspecto que nosotros no estamos de acuerdo pero ahorita está la dolarización estructurada en el país tenemos dificultades si no fuera por los precios altos del petróleo la remesa de los migrantes la dolarización hubiera fracasado ahorita la dolarización solamente se mantiene por los precios altos precios del petróleo por las grandes remesas de los migrantes y también sabemos que entra dinero sucio a nuestro país entonces tal vez por eso se mantiene la dolarización pero realmente vivimos con una moneda dura que no estamos al nivel de los Estados Unidos por lo tanto la dolarización si está perjudicando la producción nacional para la competitividad entonces Ecuador no puede competir con Colombia no puede competir con Perú porque ellos pueden devaluar sus monedas mientras nosotros no podemos devaluar nuestra moneda es un tipo de cambio fijo por lo tanto estamos sujetos a ese problema bueno nosotros como organización social que cumplimos 38 años de vida somos una organización que siempre hemos estado en la lucha para el bienestar de nuestras comunidades y por lo tanto creemos que tanto a nivel nacional como internacional es necesario esa unidad la unidad latinoamericana para que podamos llevar adelante si es posible una moneda común sudamericana o andina de esa manera podríamos estar riendo contra podríamos salir de la dolarización el otro aspecto que a nosotros nos parece interesante es la articulación desde las organizaciones nosotros como FENOCIN estamos articulados a nivel latinoamericano a través de la CLOG la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo y a nivel mundial estamos a través de la vía campesina que tenemos las mismas coincidencias no es una estructura existe secretarías operativas y de esa manera estamos llevando adelante un proceso no solamente nacional sino que internacional por eso hemos dicho la consigna es globalizar la lucha y globalizar la esperanza no solamente no solamente la esperanza y globalizar la esperanza no solamente Gracias. 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 y alimentaria. Gracias, compañeros. Compañeras y compañeros, buenos días. Estamos unidos para celebrar un nuevo aniversario de la fecha indígena, campesina y negra, por la reivindicación de nuestros justos derechos. Uno, y uno nacional. Compañeras y compañeros. 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 Segundo, intervención del economista Alberto Acosta en la presentación del economista Rafael Correa, Presidente de la República Eléctrica. ¡Viva! 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 Tercero, presentación del acto a cargo del compañero de la CUS, Presidente del Deportivo de la CUS. ¡Viva! Señor, compañeros dirigentes de las organizaciones de las provincias de la patria, compañero Rafael Quintero, dirigente del Partido Socialista, compañero Sergio Rodríguez, del Movimiento Sin Quierras de Brasil, compañeros, compañeras dirigentes nacionales de la CUS, compañeros y compañeras que están acá presentes, hemos tenido que adelantar un poco el evento, por la presencia que me ha dicho el compañero de la CUS, a ser tan gusta, que él quería saludar y luego retirarse porque tiene otras actividades, por eso hemos tenido que adelantar y realmente ha sido un discurso importante donde nos da una perspectiva de un gobierno que sería, Rafael Correa, un gobierno progresista, un gobierno que realmente esté a las perspectivas que tenemos las organizaciones indígenas que tenemos las organizaciones indígenas, campesinas y negras del país. Yo quisiera, compañeros, decir que nuestra organización nacional, para mucha gente, muchos compañeros realmente ni para nosotros es todavía, no recordamos su nacimiento. Nace un congreso que se realiza del 26 al 28 de noviembre, se realiza el congreso en la ciudad de Quito y con 200 delegados de las diferentes regiones del país, se decide constituir la Federación Nacional de Campesinos. Esta organización, luego de la liquidación de los huasicungueros, que antes de la instauración de la PELO, en aquella época todavía en nuestro país se hablaba de huasicungueros. Nuestra organización es una organización netamente de lucha, que a través de la historia ha venido luchando por mejores días para el campesino, para el indígena, para el negro del país. Y mientras crece la lucha, la organización también crece como organización campesina, como organización de los indígenas, de los negros que viven en el campo, que viven de la agricultura, de la pequeña agricultura, y también en primeras instancias como trabajadores agrícolas, porque nosotros éramos huasicungueros, éramos llanaperos, éramos incluso en la costa trabajadores agrícolas, digamos en la cuenca de Ouellas, trabajadores de arroceros, y en la sierra realmente los que estábamos incluso, muchos compañeros, nuestros padres, nuestros abuelos, que eran incluso dueños, los hacendados. De esa manera, a raíz de la lucha organizada, de la PENLO en aquella época, nuestra organización va elevando, va creciendo, y por lo tanto también va creciendo la lucha. En el segundo congreso, realmente ya se ve un crecimiento muy grande que se realiza el 22, 23 y 24 de octubre de 1971, se realiza ya el segundo congreso en la ciudad de Río Bamba, en donde nuestra organización es una de las más grandes en aquella época. Luego, como organización, nuevamente en el tercer congreso, en 1973 ya hay problemas en nuestra organización, hay problemas de que algunos ya se sienten, no se sienten muy de izquierda de lucha, y otros se sienten un poco influenciados por algunos criterios de centro, digamos criterios muy reformistas, por lo tanto hay problemas y dificultades en nuestra organización. Nuestra organización siempre ha sido líder en los años 70 y 80 para luchar en las calles, en las plazas, y en 1981 en el gobierno de Jaime Rotoza Aguilera se hace la movilización más grande del país, la ciudad de Quito, y se exige la destitución, la expulsión del Instituto Lincuístico de Verano, que realmente era una agencia de los Estados Unidos para dividir al movimiento social ecuatoriano. Y así, realmente la organización va siendo uno de los referentes a nivel campesino, a nivel indígena. También es que en aquella época el movimiento sindical también tenía su auge, tenía las tres centrales sindicales, deciden construir el Frente Unitario de Trabajadores, la CEDO, la CTI, la CEOS, se constituyen el Frente Unitario de Trabajadores. Y nosotros, como organización campesina indígena, se resuelve a ser también un Frente Unido de Lucha Campesina Indígena, juntamente con la Menosín, la REI, la Renacre y la Ecuador Nari. Siempre la organización con este Frente Unido realmente se va avanzando en el proceso de lucha. En 1977 se convoca el cuarto congreso con 400 delegados, se reúnen para definir algunas estrategias de la organización. Las estrategias son la reforma agraria con control campesino indígena, se habla de una organización y lucha de los jornaderos, unidad combativa de los campesinos, mejoramiento de las condiciones de vida. Y de hecho, ya en 1977 se inicia también un aspecto de ya que se piensa como advenimiento de la democracia en el país. En 1986 se hace uno de los más grandes congresos de nuestra organización, Ficarquita Bajondo, asisten alrededor de 1.600 delegados y también ahí se definen algunos aspectos de lucha y de continuidad. Nuestra organización históricamente ha luchado en el marco de la ilegalidad, supuestamente. Nuestra organización no ha sido legal hasta el 1989. En 1989 recién reconoce el Estado como Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y ahí recientemente la organización es legal, es reconocida por el Ministerio del Bienestar Social en el año 1989. Porque las organizaciones, cuando es una organización de lucha, el Estado no quiere reconocer. En el año 89, con la fuerza y con la lucha, se hace ese reconocimiento y ya hay como el auge del movimiento indígena, también nuestra organización, los indígenas que somos parte de la organización, decimos que la federación no simplemente debe estar pensada en el asunto campesino, también debe pensar en el asunto del tema étnico y por lo tanto en 1989 se legaliza como Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas. Luego, en 1970, digamos 97, la FENOCIN ya pasa a ser como FENOCIN, en donde también como se reconoce la diversidad étnica como organización, en Guayaquil, en el Congreso Extraordinario, se reconoce que los pueblos negros que pertenecen a la FENOCIN también exigen su inclusión desde el nombre, desde la, digamos, la razón social, que sea Federación Nacional de Campesinos Indígenas Indígenas y Negros del país. Entonces, desde 1997 venimos siendo como una organización campesina, indígena y negra intercultural. En aquella época también se definen cuatro ejes de lucha de la organización, que es la, el fortalecimiento organizativo, el desarrollo sustentable con identidad, la interculturalidad y el aspecto de los poderes locales y también la oposición al neoliberalismo y alternativas a la globalización. Con estos cuatro ejes se trabaja y ya se ha desaprobado en 1997 en la ciudad de Guayaquil y desde ese, ese Congreso Extraordinario hemos venido trabajando en estos cuatro ejes que tienen las de lucha la que nos sigue. Las de lucha la que nos sigue. Y en este momento la organización es una de las organizaciones más importantes del país. Es la única organización que pregona la interculturalidad y es la única organización que a raíz de la lucha de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular es parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo junto al Movimiento Sin Tierra de Brasil junto a la CEDSU-CB la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia la Federación de Mujeres de Bartolín Asisa junto a la Confederación Campesina de Perú junto a la Unión de Organizaciones Campesinas de México junto a otras organizaciones la Asociación de Pequeños Agricultores de Cuba junto a organizaciones importantísimas de Colombia de Venezuela de Guatemala de México somos parte de esta coordinadora a raíz de la lucha de los 500 años de resistencia indígena, negra y popular que incluso nació esa idea de este gran movimiento a nivel latinoamericano nació justamente en Quito en el encuentro andino que se realizó en 1989 luego se hace un encuentro continental en Bogotá en Guatemala luego digamos en Nicaragua en 1992 en donde los movimientos indígenas y campesinos estamos diciendo vamos hacia la toma del poder vamos hacia el grupo al poder hablamos en 1994 en esta lucha de la consumación de la coordinadora latinoamericana de la organización del campo esta coordinadora esta coordinadora es parte de la vía campesina a nivel mundial y por lo tanto también es parte de esta vía campesina que es una de las organizaciones mundiales que está luchando contra la OAMC contra la ALCA contra el PDC a nivel mundial defendiendo a los campesinos indígenas del mundo para que tengamos una vida más digna una vida más realmente democrática una vida solidaria y en ese barco estamos trabajando compañeros en este momento creemos que es importante el tema también retomar la discusión de la reforma agraria en el país tal vez no con los mismos aspectos históricos que hemos tenido sino que tal vez algunos cambios deberían haber en este proceso de la nueva ley de reforma agraria en esta nueva ley de reforma agraria hay que pensar compañeros que debe estar incluida la propuesta cinco ejes en esta nueva propuesta de la ley de reforma agraria el tema que piernas y territorios que ahora vamos a discutir en una mesa que es importantísimo la redistribución de la tierra porque en este momento nuevamente se ha ido concentrando la tierra en pocas manos uno de los grandes terratenientes del país es el señor Álvaro Novoa que tiene 17 mil hectáreas de banano y así va a concentrar las tierras en pocas manos en el barco de la floricultura por eso el otro aspecto importante que tenemos que hablar es del agua y la biodiversidad que ahora mismo en la mística nos han dicho que el agua es fuente de vida el agua es incluso como sea la sangre de nuestra madre tierra sin el agua realmente el ser humano estaría a punto de terminar su existencia en el mundo incluso dicen que la guerra del futuro las guerras mundiales del futuro ya no será por petróleo ya no será por asuntos de riquezas mineras sino que será por el agua en este momento ya estamos teniendo dificultades del tema agua por lo tanto creemos que el tema biodiversidad y agua tiene que estar uno de los ejes importantes de la lucha de la venosidad el otro tema que tenemos que hablar es el tema crédito créditos realmente para que nosotros sigamos viviendo con dignidad en el campo y no en muchos casos nosotros somos los que en muchos casos alimentamos a la ciudadanía pero en muchos casos la pérdida no tenemos esa ganancia que tienen los grandes empresarios agrícolas nosotros cultivamos de repente hay sobreproducción y tenemos dificultades porque el estado no nos apoya con créditos preferenciales y otro tema fundamental creemos que también el tema de la comercialización que tiene que estar uno de los ejes aspectos fundamentales para que el estado proteja apoya a la regulación del mercado porque si tenemos si podemos tener aspectos importantes digamos podemos tener centros de acopio realmente estaríamos reservando los productos que tenemos y con eso podríamos ir avanzando el otro eje que tenemos creemos que también hay que hablar del tema de jornaleros agrícolas y trabajo con dignidad entonces son los cinco ejes que tenemos en nuestra agenda agraria y que estos ejes hemos presentado y hemos también trabajado en el plan de gobierno de Rafael Correa y estos cinco ejes están explicitados en el plan de gobierno del economista Rafael Correa ahora en este último domingo nosotros hemos tenido que poner todo de sí nunca la verosina participada como en este momento en la campaña electoral desde las bases incluso hablan de las provincias los compañeros hojas volantes que han sacrificado sus recursos han hecho camisetas los compañeros incluso por lo menos para los compañeros han hecho uñas radiales todos hemos puesto un granito de arena para que la red de Corea triunfe ante el peligro de la profundización del modelo neoliberal capitalista en nuestro país ante el capitalismo salvaje que se instauraría y por eso creemos que la penultía y sus bases han trabajado de una forma digamos desinteresada trabajando en una forma en donde creemos de un cambio y el pueblo ecuatoriano ha demostrado y lo que sigue demostrando esperemos una vez más que el economista Rafael Correa cumpla con los compromisos que ha adquirido con las organizaciones el tema TLC que es importantísimo para nosotros el tema de base de Manta el tema del Plan Colombia no 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 inclusión del Plan Colombia la inversión social que tanto se ha hablado el tema del agua el tema de los créditos el tema de comercialización especialmente para la soberanía alimentaria incluso en el plan de gobierno hemos visto que las compras para alimentación escolar la alimentación los jardines debería estar pensada en comprar a los compañeros campesinos que producimos y lastimosamente siempre ha hecho las compras a nivel internacional incluso productos dañados queriendo cambiar nuestro patrón alimenticio esperemos que eso cambie compañeros que realmente sea un gobierno de cambio y por lo tanto nosotros estaremos dispuestos a apoyar y creemos no sé si me equivoco que todos estamos dispuestos a apoyar si ese cambio necesita nosotros en las calles estaremos dispuestos a salir a las calles y en las calles exigir ese cambio ahora mismo ya la derecha recalcitrante ya está diciendo que va a hacer una resistencia una resistencia democrática lo llaman ellos eso significa que ya están amenazando con una guerra o sea un enfrentamiento y en ese sentido nosotros creemos que como organizaciones sociales que hemos estado históricamente luchando por el cambio tenemos que pensar tenemos que respaldar ese cambio que existe el país así mismo si se detiene el economista Rafael Correa con su gobierno se detiene para en algunos aspectos por la presión de la derecha de la OEA también tenemos que movilizarnos para empujarnos para que realmente se realice ese cambio en el país entonces estamos ante un aspecto ahora viene lo más difícil estamos un aspecto más difícil compañeros no pensemos que ahora se ha ganado la presidencia desde con apoyo de las organizaciones sociales y que ahora ya de repente viene lo más fácil ahora viene lo más difícil compañeros porque si queremos cambiar el país si queremos que el país sea país de una redistribución de la riqueza que el país tenga inclusión de todos los sectores nosotros tenemos que ir poniendo nuestro grano de arena eso es significa que todavía la lucha continúa la lucha viene con más fuerza que tenemos que estar alertos compañeros entonces con estos criterios con estos antecedentes tal vez un poquito discurso he hablado un poquito mucho pero creo que era importante que estemos analizando estos aspectos que nosotros creemos que es necesario para la organización nacional es necesario para nosotros como dirigentes locales que vayamos tomando una posición clara definitiva y también ayer se analizaba de que posiblemente la renozín el día de mañana tenemos la reunión del consejo ampliado y en eso en la reunión de la directiva nacional hemos dicho que la renozín no debería estar pensando en captar espacios locales por cáridos nosotros más útil seríamos desde afuera que estar adentro sacrificando a muchos de nuestros dirigentes que realmente es complicado y nosotros nuestro objetivo debería pensar la asamblea constituyente asamblea constituyente y en esa asamblea constituyente si hay los cambios respectivos fundamentales tal vez ahí ya podríamos pensar lo prioritario hay que pensar en ese cambio del marco legal marco jurídico y en ese ese sería también el objetivo de las organizaciones sociales y el objetivo de muchos de nuestros cuadros a que participemos en ese espacio porque si pensamos participar desde este momento podríamos estar cayendo como como partidos tradicionales de derecha que siempre han estado atrás de captar y ahora mismo sabemos que muchos que no apoyaron al economista Javier Correa están alrededor ya para para captar los espacios de poder que no quieren soltar que están agarrados como 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 ratas en esos espacios que no quieren soltar entonces nosotros creemos nueva gente y que esa nueva gente tenemos que respaldar compañeros entonces con estos criterios compañeros y compañeras agradeciendo la presencia les agradecemos y decimos compañeros ¡Viva la Genocid! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Genocid! ¡Viva la Genocid! Quisiera también para los compañeros de hablar autóctona que es nuestra lengua también hablar unas tres palabras muy buenos días a todas y a todos para mí es especialmente grato poder dirigirme esta mañana a ustedes a nombre de los compañeros presidentes Rafael Correa para expresarles nuestra satisfacción por la realización de esta jornada de trabajo de discusión y de reconocimiento a los 38 años de labor de la Genocid! Somos compañeros de lucha no sólo en el actual proceso electoral sino desde mucho tiempo atrás con la FENOCID nos unen lazos de amistad lazos de compañerismo y compromisos profundos para tratar de mejorar las condiciones de vida de la población de la población de la población no nos interesaba simplemente derrotar a la oligarquía sino que nos interesa profundamente cambiar el país por eso por eso por eso invitamos a la sociedad y al pueblo patrullano a sumarse a este proyecto de cambio conjunto el rumbo está señalado desde hace mucho tiempo atrás el rumbo no es el producto de las condiciones de los esfuerzos realizados en la campaña electoral muchas de las propuestas manteadas en estos últimos meses responden al esfuerzo de lucha de amplias organizaciones sociales del país el planteamiento por ejemplo de decirle no al TLC no es un planteamiento que sale exclusivamente de la capacidad intelectual enorme que tiene nuestro compañero presidente sino que es un reclamo sobre todo de los campesinos y los movimientos indígenas y negros de Ecuador nuestro planteamiento por recuperar la soberanía al decirle no a la presidenta al decirle no a la base de Manta responde también a una necesidad imperiosa para la sociedad de la pandemia no hay desarrollo sin soberanía sin soberanía no se puede pensar ni siquiera en el sobrimiento de la vida nuestra nuestros planteamientos para avanzar en la construcción de una sociedad orientada a atender las demandas del ser humano antes que exclusivamente las demandas de la generación del capital constituyen un reconocimiento claro de que nuestra propuesta es por la vida y no simplemente consideramos cuantos imputadores barrio económicos sanos mientras el resto de la población enferma macroeconomía sana población enferma es una es una ecuación que no tiene futuro haremos un esfuerzo haremos un esfuerzo quienes estaremos en el gobierno y toda la sociedad organizada para cristalizar cambios la economía la economía está al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio del gobierno desde esa perspectiva ya en términos mucho más concretos conocemos los problemas que atraviesan el agropecuario problemas de agua problemas de tierra problemas de falta de acceso al crédito incluso problemas de propiedades de los territorios sabemos también las dificultades que existen para colocar los productos en los mercados y por supuesto dificultades ambientales y inseguridad que sienten gran parte del territorio nacional frente a esto el compromiso del gobierno de Alianza País que es un gobierno de todos los ecuatorianos y de todas las ecuatorianas es responder una verdadera la evolución en el campo agrario este no es un tema específico pero sabemos conocemos y eso hemos hablado y eso hemos discutido y eso hemos puesto en el plan de gobierno que es fundamental asegurar al movimiento indígena en el campesino a los campesinos en general el acceso adecuado al crédito no puede ser posible que no existan líneas de crédito para la actividad africana tiene que haber adecuadas líneas de crédito para la actividad africana y para garantizar su participación en el sistema financiero público o privado haremos un esfuerzo enorme para completar la titularización de tierras de todos los campesinos y de todas las comunidades es importante que haya un nivel de equidad de igualdad en términos del acceso a la tierra desde esa perspectiva nosotros queremos también que el tema del agua merece una respuesta inmediata el agua para nosotros no es una mercancía el agua para nosotros es un derecho de la sociedad nosotros no estamos pensando aquí en buscar mecanismos de mercado para alcanzar el abastecimiento del agua requerimos mecanismos sustentados en la solidaridad y en la sustentabilidad ambiental por eso el gobierno de Rafael Correa ha dicho con claridad que avanzará un programa de riego que garantice el índice vital a todos los habitantes del país incluso también que se avanzará el programa de asistimiento de agua potable porque no solo es una cuestión del campo sino también de la ciudad y hay un compromiso formal del compañero presidente para que sean las juntas de regantes y las juntas de agua potable las que controlen el tema del agua esperamos que el año 2007 se inicie con una declaración formal oficial de parte del gobierno que sea el año del agua que sea para discutir para conocer y para concientizarnos sobre la importancia del agua y la idea del agua el acuerdo de el indicio se complementará sin duda la asesoría tecnológica porque hay que mejorar los niveles de productividad sin aplicar las rutas y la adaptabilidad ambiental unidas a asegurar una adecuada soberanía alimentaria una de las razones fundamentales para decirle no a que desee era impedir que se ponga en riesgo la soberanía alimentaria del pueblo para nosotros la soberanía alimentaria es un asunto de mucho interés no solo por garantizarnos los alimentos proteínicos sino porque es la manera de garantizar la existencia misma de una diversidad de culturas ancestrales en nuestro país y desde esa lógica de las culturas tendremos que comenzar a pensar en una nueva forma de economía desde la lógica de los derechos humanos tendremos que comenzar a pensar una nueva economía y nuestra perspectiva entonces es avanzar de una manera sostenida a la construcción de una sociedad cada vez más justa cada vez más equitativa cada vez más humana por eso esta mañana saludo de una manera entusiasta la presencia de ustedes y además de saludar la presencia de ustedes les felicito por los felicitados por el éxito fue un triunfo de la dignidad fue un triunfo del pueblo ecuatoriano fue un triunfo que nos permite ver esperanza y optimismo en el futuro pero para garantizar el éxito del gobierno del compañero presidente Rafael Correa que es el gobierno de todas tenemos que movilizarnos y organizarnos de una manera consciente si no hay una presencia activa y movilizada de las organizaciones sociales para abrir los espacios en donde se puedan cristalizar las propuestas realizadas no habrá éxito del gobierno del compañero presidente Rafael Correa y no habrá tampoco el éxito esperado para el pueblo ecuatoriano el gobierno del compañero presidente Rafael Correa tiene sus manos en el futuro de todos nosotros y por eso mismo todos nosotros tenemos que comprometernos para impulsar ese gobierno e incluso cuando sea necesario para criticar sus acciones pero sin caer en la canpa y hacerle el juego al enemigo que acecha y ya se está organizando para impedir el truco popular sea contente la tarea es nuestra la victoria es siempre muchas gracias séptimo el economista Ricardo Catiña delegado de la ley europea se va a dirigir a nosotros viva los 38 años viva los 38 años de la filosofía viva viva el presidente compañeras y compañeros compañeras y compañeros me toman así a sorpresa de llegar no yo no sé qué decir pero te entreguen la emoción nos permitirá hablar con ustedes bueno muy contentos de estar con ustedes celebrando el aniversario de constitución de la filosofía número 38 me dijeron no están mayorcitos más años que yo pero no importa ahí desde lejos más este muy contentos compañeros y compañeras de celebrar el aniversario de una federación de una organización campesina e indígena tan importante para el desarrollo de nuestros pueblos quiero compartir con ustedes que compartamos la alegría de un triunfo electoral que ha estado en el corazón en la mente de los y las ecuatorianas durante tanto tiempo muchos años dirigidos por la oligarquía ecuatoriana muchos años sometidos por las mafias políticas de este país en coordinación con los representantes del capital financiero internacional y mucho tiempo luchando con resultados parciales a veces a veces con malos resultados pero siempre con el objetivo de alcanzar un momento de llegar a algún momento en que el pueblo y sus representantes asuman el control del gobierno que es lo que por ahora estamos logrando y si sabemos actuar correctamente asumir el control del poder político en este país para poder para poner el poder político en beneficio al servicio de la sociedad ecuatoriana para conseguir que los recursos que el presupuesto del Estado que los beneficios que deberíamos de recibir los ecuatorianos por la explotación petrolera que la utilización de los recursos naturales estén a nuestro servicio al servicio de la mayoría de los ecuatorianos y no al servicio de un pequeño grupo de personas que han sabido meterse acomodarse amarrar las condiciones para que sus representantes siempre tienen los beneficios económicos políticos y sociales de este país a un pequeño grupo de personas el resultado electoral de apenas cinco días atrás nos permite recuperar la esperanza mucho daño le han hecho a este país los gobiernos anteriores pero felizmente todavía hemos mantenido en alto la esperanza y esa esperanza ahora se consolida mucho más en la posibilidad de ejercer un gobierno popular y revolucionario nosotros nosotros no hemos llegado a ganar las elecciones con un discurso tibio timorato acomodaticio no hemos dicho que vamos a hacer unos pequeños cambios por allí para ver que hacemos con este gobierno y lo cambiamos un poquito hemos venido con un discurso radical y ese discurso radical ha sido aceptado por 3 millones 500 mil ecuatorianos y ecuatorianas 3 millones 500 mil personas que han dicho sí a esa propuesta de cambio no hemos ganado al principal representante de la unigarquía ecuatoriana al heredero de una fortuna de 2 mil millones de dólares con el 1% con el medio por ciento de los votos le hemos ganado con el 14% de los votos de tal manera que la legitimidad de nuestro gobierno está absolutamente clara a buena hora que no ganamos en la primera vuelta y que ganamos en esta segunda vuelta diferenciándose y polarizándose claramente las posiciones políticas y de modelos económicos en este país nosotros compañeros y compañeras de la filosofía desde el gobierno vamos a modificar el rol del Estado ese Estado neoliberal que escapaba cuando más problemas y cuando la crisis era más grande que se echaba para atrás que reculaba de su función de su función de redistribuidor de la riqueza de su función de promotor de la producción nacional de su función de defender a los pequeños campesinos ante la remitida a loco ¿cómo lo haces? ¿más? ¿me da un otro micrófono? ¿cuándo comienza a ver un fuerte en el puerto el cambio? ¿cuándo comienza a ver un chiste sobre esto? cuando el Estado tiene que cumplir ese papel de propiciar el desarrollo económico y social de los y las ecuatorianas en plena crisis en que cuando más su rol es importante lo que los analistas llaman un papel anticíclico o sea cuando la crisis se produce cuando tenemos una crisis en profundidad es cuando el Estado tiene que intervenir para corregir la crisis para superar la crisis y el Estado neoliberal que hemos vivido es un Estado que ha dicho que cada quien vea cómo se las arregla hay problemas la gente está desempleada hay mucha competencia y los campesinos están querrando que cada quien vea lo que hace el Estado no debe de meterse porque como es un mal administrador va a ser la grande si se mete nosotros decimos lo contrario cuando hay problemas si el desempleo crece si la miseria crece si tenemos problemas de competencia si tenemos los insumos agrícolas muy caros si no tenemos asegurada la venta de nuestros productos el Estado tiene que apoyar a los campesinos para que esa situación se revierta para que los campesinos sepan que están produciendo y de su producción van a poder vivir con dignidad y no van a tener que encontrarse con un mercado desconocido manejado sí por otros y no por ustedes no por los pequeños productores y que no saben qué va a pasar qué será de nuestra vida cuando salgan nuestras producciones que no puede ser los campesinos los productores pequeños de este país tienen que tener certezas tienen que tener seguridad claro tienen que también ser competitivos y no pueden producir a costos muy altos de acuerdo que esa es su responsabilidad también pero también desde el Estado y desde la sociedad tiene que haber apoyo para que todos sepamos así como un empleado sabe que cuando termina su jornada laboral del mes le pagan su sueldo y no hay que ver si me pueden pagar si en pesonería hay la plata si que vienen secas no, no le pagan su sueldo el campesino tiene que saber que cuando saca su producto va a tener una seguridad que va a poder venderlo y lo va a vender en condiciones tales que va a tener una vida digna ese rol del Estado que ha sido hasta este mes de diciembre el rol de un Estado traidor de un Estado que le saca el cuerpo a su función se va a acabar a partir del 15 de enero el Estado ecuatoriano el gobierno ecuatoriano será un gobierno que va a tener como su objetivo principal el desarrollo económico y social del pueblo ecuatoriano no va a ser tampoco un Estado totalmente paternalista que le dé todo o como dicen acá en la Sierra que le dé haciendo todo a la gente no la gente tiene capacidad de hacer sus cosas pero si tiene que ser un apoyo si tiene la gente que saber que tiene un respaldo en el Estado ecuatoriano a mi me ha encargado el presidente electo de los ecuatorianos Rafael Correa que asuma el Ministerio de Economía y me felicita imagínense que me felicito el problema de los ecuatorianos no me feliciten porque es realísimo lo que voy a tener que hacer pero lo haré con mucho gusto los recursos del Estado ecuatoriano se van a poder al servicio de la reactivación productiva y si ustedes me han escuchado por casualidad en las declaraciones de prensa que he hecho en todos estos días he dicho con claridad a la reactivación productiva pero privilegiando a los pequeños productores y particularmente a los productores del campo allí vamos a poner nuestros recursos los grandes productores del país están en otras condiciones tienen como verselas tienen abogados tienen financiistas tienen capital tienen recursos y han tenido al Estado a su servicio durante muchos años ahora el Estado va a estar al servicio de los pequeños productores del Ecuador y también vamos a dedicar nuestros esfuerzos y nuestros recursos y el presupuesto a la inversión social los ecuatorianos y las ecuatorianas tenemos derecho a la salud a la educación y al bienestar social no mendigando recursos como los ministros como los ministros del área social que generalmente tienen que mendigar al ministro de economía y finanzas algo de platita para el área a la que nunca se la atiende yo he dicho lo contrario si tengo que ir a los ministerios de educación y salir a decirles ministros aquí está la plata la prioridad del Estado ecuatoriano es por la salud y la educación de los ecuatorianos lo voy a hacer no voy a esperar que me vayan a rogar al ministerio de economía los recursos porque es que tradicionalmente los ministros de economía y esta la mía será una excepción así como fue la excepción de Rafael Correa a mediados del año pasado los ministros de economía han sido normalmente los representantes de la banca ecuatoriana casi sin excepción en los últimos años los banqueros han puesto a los ministros de economía ahora las cosas cambiaron yo no soy representante de la banca yo me siento representante de ustedes y el ministerio de economía estará al servicio de los campesinos y de los pobres de este país en el país me han preguntado si vamos a pagar la deuda externa les he dicho que sí que hemos de pagar la deuda externa pero la deuda externa no estará primero que la reactivación productiva y que el desarrollo social jamás y lo he dicho sin ambas lo he dicho a que todos los medios de protección algunos medios ricos también me han llamado a preguntar y se lo he dicho igualito si yo tengo que escoger como ministro de economía el pago de los maestros que están sin pago el pago de la alimentación escolar si tengo que escoger entre pagarle a los médicos para que a ti también mejorar el sueldo de los médicos y mejorar los hospitales y llevar la medicina a los hospitales por un lado y por otro lado tengo que servir la deuda externa y tengo que escoger entre el uno y el otro porque no tengo más que para uno sin ninguna duda voy a escoger este camino de izquierda los señores acreedores tendrán que esperar su lugar porque primero está el desarrollo social y primero está la regulación de los niños humildeo 2000 ha dicho una frase yo soy miembro de humildeo 2000 además de con mucha honra de 1999 una frase que se llama que dice la vida antes que la deuda y esa será nuestra consigna la vida antes que la deuda esto no significa que no vamos a pagar deuda si le debemos una plata vamos a pagarla pero no será la prioridad no dejaremos de atender los requerimientos de este país por pagar deuda y además tendremos que hacer como ya se está haciendo una auditoría de la deuda externa porque hay mucha ley legítima puede ser legal está firmada sí pero es ilegítima porque fue contratada en forma perjudicial a los intereses de los ecuatorianos o sus renegociaciones también perjudicaron a los ecuatorianos y todas las renegociaciones de la década de los 80 fueron totalmente ilegítimas porque un ministro de economía solito del gobierno de Ecuador tenía que enfrentarse a 486 representantes de la banca extranjera ellos con derecho a reunirse y el ministro de economía no le permitía reunirse con el ministro de Perú y con el ministro de Argentina para ir en bloque a la negociación a nosotros nos impidieron el derecho de reunirnos para negociar y ellos se tomaron el derecho de reunirse para negociar el gobierno de los Estados Unidos el gobierno de los países del norte prohibió a través de amenazas diplomáticas a nuestro gobierno de ir juntos a las negociaciones y en cambio ellos se dieron el lujo y el derecho de ir juntos a las negociaciones esas negociaciones fueron ilegítimas en esas negociaciones nos aumentaron la tasa de interés de la deuda externa nos dio la gana y eso después se convirtió en bonos y después el bonos global que es lo que estamos debiendo a los señores que son agredidores de los bonos global los vamos a poner frente a la mesa a discutir en los términos que se produjeron esas negociaciones y vamos a poner las cosas en su lugar y en la deuda externa no les gustará eso pero lo vamos a hacer porque no nos va a temblar la mano para defender los intereses de los ecuatorianos desde el Ministerio de Economía y yo le he dicho a Rafael Correa a nuestro presidente electo Rafael quiero saber que cuento con tu confianza para defender los intereses de los ecuatorianos sin ningún miramiento y me he dicho Ricardo espero que tú estés en los cuatro años como Ministro de Economía tendrás todo bien el faldo porque tú sabes que coincidimos plenamente en estos intereses de tal manera compañeros y compañeras que les digo que me siento inmensamente feliz inmensamente feliz tremendamente prejugado por supuesto que sé que es una responsabilidad grande pero sé que tenemos la capacidad sé que tenemos la voluntad política sé que tenemos la identidad toda una vida dedicada al trabajo social y a un trabajo político un trabajo comunitario me permite estar seguro de que no vamos a fallar en este gobierno vamos a cumplir exactamente con todo aquello que Rafael Correa y que Alianza País ofreció y prometió en la campaña electoral cada una de las cosas que dijimos serán cumplidas en la primera orden que recibí el día miércoles que nos reunimos con Rafael los ministros designados lo primero que nos dijo Ricardo Alberto Costa Gustavo Larrea Fante Falconi Janet Sánchez todo lo que dijimos en la campaña lo vamos a cumplir desde el primer día así que la primera tarea vayan a organizar esos ministerios y desde el 15 de enero comenzamos a cumplir al pie de la letra nuestras ofertas de campaña que fueron las razones por las cuales la gente votó por nosotros y una de las primeras ofertas de campaña que no es económica sino que es política es el llamamiento a la consulta popular para hacer una asamblea nacional constituyente y cambiar este país en su sistema político en el sistema económico en el modelo económico y en el sistema social vamos a hacerlo y vamos a llamar a la presidenta 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 vamos a cumplir con esa palabra Rafael dijo el segundo decreto será el decreto de llamamiento a la consulta popular y efectivamente así va a ser cumplido esperamos que eso no sea como seguramente la asamblea constituyente no será un lugar en donde se reúnan 130 ilustres ecuatorianos y ecuatorianas a decidirnos la vida no va a ser un proceso constituyente que debe comenzar hoy compañero Pedro y compañeros todos ustedes hoy tenemos que comenzar tenemos que comenzar a reunirnos ya mucho antes del 15 de enero en cada comunidad en cada cantón en cada parroquia para analizar la constitución actual y para decir que queremos de constitución como queremos que sea la vida en común nuestra para eso tenemos que comenzar a trabajar desde ahora de tal manera que si a algún diputado despistado se le ocurre comenzar a discutir por qué estamos llamando a la asamblea constituyente porque literal todo el artículo tal no no corresponde primero que sabemos que es absolutamente falso que sabemos lo que estamos haciendo legalmente pero se le ocurre políticamente discutir todo un pueblo ya está haciendo la constituyente ya está reuniéndose en asambleas populares y ciudadanas para crear una nueva constitución y cuando todo un pueblo está haciendo eso ningún pero ajustado el Congreso Nacional va a podernos cambiar la porágine el trabajo el impulso ciudadano y popular de crear una nueva constitución se quedarán hablando con algún medio de comunicación sobre el articulito tal de la constitución pero nosotros estaremos diciendo a la constituyente desde las bases así que quiero invitarles también a que comencemos inmediatamente a preparar nuestra nueva constitución que represente efectivamente los intereses reales de los ecuatorianos de a pie y no de los ecuatorianos de saco y corbata a propósito de corbata ustedes ven que yo no uso corbata ojalá no me obliguen lo sabe le he dicho a Rafael que el decreto número 5 del presidente de la república debe ser abudir el uso de esa pendejada que no sirve para nada que no es que molesta en el cuello pero la corbata es atorarlo a uno y yo como puedo hablar con entusiasmo que estoy hablando ahorita si tuviera esa corbata pegada ahí en el cuello así que ojalá no me obliguen a usar corbata y me necesitan ser el mismo Ricardo Patiño que ha sido toda mi vida compañeros y compañeras gracias por invitarme a esta reunión gracias Pedro y gracias compañero de la tenucina y muchísimas gracias no tengo que agradecerlo yo el pueblo tiene que agradecerle a ustedes por haber hecho esta campaña por haber trabajado permanentemente para conseguir el resultado electoral desde el principio la decisión de la FENUCIN y de muchas otras organizaciones pero de ustedes particularmente fue apoyar esta candidatura porque creyeron en los compañeros y particularmente Rafael Correa y Lenín Moreno en los compañeros que estaban al frente de la candidatura y en el equipo que estaban también propiciando la misma gracias por haber confiado de nosotros y gracias por el apoyo que le dieron a la candidatura ahora es tarea de todos de ustedes y de nosotros que tenemos que cumplir una responsabilidad en el gobierno construir realmente esa revolución ciudadana hacer realidad la revolución ciudadana que nos propusimos en la campaña lo vamos a hacer juntos imposible que lo hagamos algunos funcionarios solos no seremos capaces no podremos hacer el microcrédito sin coordinación adecuada con ustedes no podemos organizar el trabajo de la infraestructura productiva de la provisión de agua para riego sin la colaboración y coordinación con ustedes no vamos a poder organizar el tema agrario sin el trabajo coordinado con ustedes el problema del tema social sin coordinar con ustedes ahora no estamos en el gobierno los cuantos están ustedes en el gobierno porque somos una sola fuerza compañeros y compañeras vamos a hacer la revolución ciudadana gústele a quien le guste algunos de nuestros detractores van a preocuparse de afectar este propósito colectivo que nosotros estamos teniendo pero a pesar de esa reacción que vamos a tener con seguridad de algunos sectores de la oligarquía nosotros vamos a recuperar la patria la patria será para nosotros compañeros y compañeras para nuestros hijos y para nuestros nietos de tal manera que está en nuestras manos que lo logremos muchísimas gracias buen día aplausos ¡Viva la patria! ¡Viva! Buenos días a todas, buenos días a todos, buenos días, compañero Pedro de la Cruz, presidente de la Fenocin, buenos días a Rafael Quintero López, del Partido Socialista. Es una gran ocasión para nosotros estarmos aquí a conmemorar los 38 años de esta organización, que para nosotros es una organización parcial en la lucha contra los imperialistas, en la lucha por la tierra, en la lucha por un nuevo modelo de desarrollo en la agricultura. Nosotros de MST hacemos una lucha muy acerrada en nuestro país, en la toma de la tierra, en la construcción de un otro modelo de desenvolvimiento para el campo, y también hacemos mucha fuerza para formar nuevos militantes, cuadros y dirigentes, no solo para pensar la cuestión de la guerra, pero para pensar, sí, en la transformación de nuestra sociedad. Yo pienso que la lucha que la Fenocin realiza aquí en Ecuador es también la nuestra lucha. Y para cerrar ese compromiso, yo quería dejar a ustedes un regalo, que es la nuestra bandera, una bandera que tiene esa cor, que es la cor de la sangre de los trabajadores que fueron dejados para construir su libertación. Una bandera que traz en su centro el hombre y la mujer, pues es para ellos que nos juntamos, pero sí por un nuevo hombre y una nueva mujer, una bandera que trae un instrumento de trabajo que va além de nuestro país. Por tanto, una bandera que significa que nuestra lucha internacional, que la lucha de los trabajadores es una lucha contra el imperialismo, que la lucha de los trabajadores es una lucha por el campo social, por la construcción de una nueva sociedad. Muchas gracias. ¡Viva! 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 ¡Fua! ¡Viva! Gracias. Gracias, compañeras y compañeros delegados de Perú, Bolivia, que han venido a este encuentro, dirigentes políticos aquí presentes, invitados. El compañero Pedro de la Cruz, cuando me invitó a hacer una exposición hoy día, me pidió que la haga sobre dos temas, que relate un poco la historia de la filosofía y su lucha, y que a su vez, dado que hoy es el primero de diciembre, un día muy especial para la capital del país, Quito, que hable sobre el significado del día del Luminari, para los quitenos y los capitalinos. Sin embargo, tiene una ventaja eso de hablar a lo político. Los quichuas ecuatorianos utilizan un verbo, el verbo chuchir o chalana, para cuando uno va recogiendo lo que queda de la cosecha. Hay quienes son los que cosechan, pero siempre hay alguien que viene atrás y que puede recoger lo que ha quedado en el campo. Y eso es lo que significa una ventaja cuando uno habla al final de una reunión. Porque permite, por ejemplo, no repetir lo que ya está dicho. El compañero Pedro de la Cruz ha hecho una excelente reseña sobre el desarrollo histórico de la filosofía. El compañero economista Alberto Acosta nos ha dispiso escucharlo en representación del compañero presidente Rafael Urrea y señalar lo que dijo, es decir, se han ganado las elecciones, hemos ganado las elecciones. Vamos a una reforma política, pero una reforma política que necesariamente debe estar sustentada en una reforma económica, en una reforma social que signifique la redistribución de la riqueza en nuestro país. Porque sin una redistribución de la riqueza socialmente acumulada y económica en el Ecuador, ninguna reforma política, constitucional, jurídica va a ser importante en el tiempo. Y ustedes como Frenocín conocen que ya en la Constitución de 1998, como lo reseñó el documento de la Frenocín que ha sido distribuido para este encuentro, se consiguió con participación activa de la Frenocín que se introduzcan en esa Carta Constitucional a través de la Asamblea Constituyente de Cian, los derechos colectivos. Se pueden introducir, por lo tanto, una serie de derechos en el texto de una nueva Constitución que será el producto de una Constituyente. Como también se reconoció el convenio importante de la OIT en ese mismo contexto en 1998, como derechos para los pueblos campesinos, indígenas y negros en nuestro país. Sin embargo, si una reforma jurídica y política constitucional no se sustenta en una nueva correlación de fuerzas en la sociedad, en la economía, en la política, indudablemente esas reformas no podrán ser sustentadas y podrán ser juzgadas en el tiempo. Ya vemos hoy día que justamente frente a la victoria del compañero presidente Rafael Correa, un diputado social cristiano, Luis Fernando Torres, ¿qué ha dicho? Ha dicho que ellos van a organizar la resistencia, que le han declarado a ellos la guerra. En realidad, la derecha utiliza el término resistencia cuando debería utilizar el término que son. Y es algo que nos indica en todo su contexto. Ellos lo que hacen es reacción. Lo que ellos están organizando es la reacción política, económica y social. De tal manera que por eso nosotros tenemos a reunirnos este primero de diciembre, reflexionar sobre algunas cuestiones importantes con las cuales no quisiera justamente hacer esta especie de recoger lo que quedó centrado en las intervenciones anteriores. Hoy, primero de diciembre, es un día muy especial para los habitantes de Quito, hace algunos años. Tanto el Cabildo Quiteño, en su conjunto, como también el Congreso Nacional, en los años 70, propuso que el primero de diciembre, un día como hoy, se celebre el Día de Rubiñani, el Día de la Resistencia, el Día de la Resistencia a la Conquista de Quito. Ustedes ven que la capital del país está festejando unas fiestas, se supone que están festejando unas fiestas, y hay alcabarilla en toda la ciudad, hay festejos, pero hoy día es un día del trabajo. Las oficinas públicas trabajan, las empresas privadas convocan a sus trabajadores para que justamente el Día de Rubiñani no se celebre, no se celebre. Y es que ha ocurrido desde hace ocho años, en nuestro Cabildo Quiteño y Capitalino, un gran retroceso. Y yo quiero comenzar diciéndole, porque los extranjeros que están aquí no conocen, que a pesar de que hay un partido mayoritario que se autodenomina socialdemócrata en el Cabildo Capitalino, y que hay un alcalde, el general Pablo Moncayo, que se dice ser de un partido autodenominado democrático de la lista 12, esa mayoría de políticos en el Cabildo retrocedió, retrocedió y decidió, hace ocho años, conmemorar, no el primero de diciembre, las fiestas de Quito, sino volver a los años anteriores, a la época pasadista, y decidieron conmemorar el 6 de diciembre la sesión conmemorativa del Cabildo Quiteño. Es decir, celebrar el 6 de diciembre en el Cabildo Quiteño no significa otra cosa que celebrar el Día del Despojo. Porque fue ese día cuando Veralcaza distribuyó la tierra de los quiteños a los conquistadores. Fue a partir de entonces que justamente, y días más, días menos, en todo caso en 1534, es decir, hace 472 años, los conquistadores en Quito, después de haber apresado y dado muerte a los dirigentes indígenas que resistieron a la conquista, empezaron a constituir precisamente las instituciones de origen colonial que significaron no solamente el despojo, sino la más grave explotación de los trabajadores, de los campesinos y de los pueblos indígenas, instituyendo las encomiendas, las mitas, el masipuncaje, etcétera, etcétera. De tal manera que para toda claridad, los quiteños y quiteñas deberíamos este día, el Día del Unicante, convertirlo en la verdadera celebración. Y qué coincidencia que hoy día justamente la FENOCIM, una organización, y lo como ha dicho el compañero Pedro de la Cruz, tiene más de 37 años de lucha, constituyéndose en su peculiaridad, porque es la única organización campesina, indígena y negra, que proclama la interculturalidad como uno de los ejes de su propia organización, y dudablemente tiene este primero de diciembre un lugar muy especial en la historia de Quito. Porque a nadie se le ocurriría, por ejemplo, en México, celebrar a el tal Cortés en su ingreso a México-Tenochtitlán y al despojo de México-Tenochtitlán y la conquista de México. A ningún madrileño en España se le ocurriría celebrar el ingreso de las fuerzas napoleónicas a Madrid. A ningún madrileño o español se le gustaría celebrar el ingreso de los moros y la derrota de Don Rodrigo a CED y el inicio, pues indudablemente, de 800 años de ocupación de España. Pero aquí en nuestro país y en nuestra capital, el Camilo-Tenochtitlán dio un grave paso hacia atrás, un retroceso enorme en la celebración de las fiestas de diciembre. Y por eso es importante que una organización como la FENOCIN, que ha tenido la participación de 37 años y más de lucha en diversos frentes y en el Frente Campesino por la Reforma Agraria, como lo ha enseñado el compañero residente. En la lucha por la abolición de todas las formas de trabajo precario en los años 60, 70, en la lucha por la defensa de la biodiversidad, en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, de los niños, de los diversos grupos de edades, de varios de nuestro país, en la lucha por la cultura y las culturas indígenas, en la lucha y la propuesta de la tesis de la interculturalidad, se planteen y ratifique que este día, el día del buñanque, el día de la resistencia indígena a la conquista, y no el día del despojo, sea precisamente el día en que la FENOCIN celebra sus fiestas de arrecasario, que coincide justamente con el espíritu libertario, como toda ciudad digna debe celebrar el día de su ciudad. Felizmente hay ciudades de celebrador como Guayaquil, que celebran el 9 de octubre, día libertario, si debo de la lucha por la independencia, su día de fiestas fundamentales. Pero qué grave para nosotros, qué grave para nosotros los quitenos, que Tito, la ciudad de Tito, con su cabildo, vaya a celebrar el 6 de diciembre, el día con la sesión conmemorativa del cabildo capitalismo. Porque conmemorar significa traer a la memoria lo que sucedió en este caso hace 472 años. Y lo único que se puede justamente plantearle a este cabildo, y yo públicamente se lo planteo, qué idea de cuándo tenía cuando tomaron esa resolución hace 8 años. Porque hay que preguntarle al cabildo, y yo les invito a ustedes que difundan este planteamiento, ¿cuál es la idea del pueblo que tenía el alcalde de Tito, cuando hace 8 años se plantea que hay que conmemorar, traer a la memoria de los habitantes de Tito, en una sesión solemne, para celebrar, conmemorar, ¿conmemorar qué? La representación de qué pueblo. Pues el único pueblo que existió en 1538, en 1534, era el pueblo indígena, que había trabajado, habitado, y que era dueño de estas tierras, y la defendió, con un yamui a la cabeza. De tal manera que en ellos existe un trasprocamiento, un divorcio de una verdadera idea soberana de lo que es el pueblo. Porque significa decir que el pueblo en 1534 eran los armados, los de la casa, es decir, los conquistadores. De tal manera, pues, que compañeras y compañeros, compañeros de la Cruz, dirigentes, es una coincidencia feliz el que hoy día, al reseñar a través de las palabras del compañero presidente de la Odeocina, las luchas, de esta organización tan peculiar en nuestro país. Peculiar también porque se plantea la conjugación de la lucha económica, política, social, y ha sido una de las pocas organizaciones sociales de América Latina que se aflutó en una tesis de la unidad. La unidad de la Odeocina, su lucha por forjar justamente en el momento histórico de nuestro país, y batallar durante los últimos meses en contra del neoliberalismo, dejando a parte cualquier perspectiva de un poder inmediatista, sino mirando justamente la posibilidad de forjar una gran vida en la lucha contra Rafael Correa, con el movimiento Alianza País y el Partido Socialista Frente Amplio, que hicieron una coalición que resultó exitosa, porque debo decir que el Partido Socialista Frente Amplio, fue el único partido de la izquierda ecuatoriana que desde el inicio puso la cara en la alianza, que recordemos también hace seis meses, no todo el mundo podía predecir que esa era la alianza que iba a resultar exitosa. inclusive al inicio de la segunda vuelta hubo muchos que decían que esa alianza no iba a ganar la selección, pero nosotros confiamos precisamente en lo que es la acumulación de las luchas de organizaciones como la FEDUCIN, que están enraizadas profundamente en el espíritu de lucha de nuestro pueblo, de nuestro pueblo indígena, de nuestro pueblo campesino, de nuestro pueblo negro, de nuestro pueblo mestizo, y que por lo tanto tiene una bronca acumulada contra el neoliberalismo, que es efectivamente lo que ha hecho posible la victoria que hoy también celebramos en nuestro país. Es decir, la victoria de un modelo alternativo de desarrollo histórico, de la lucha contra el neoliberalismo y para implantar condiciones indudablemente favorables para la redistribución de la riqueza en nuestro Ecuador. De tal manera que compañeras y compañeros, la celebración de ustedes es el primero de diciembre, día de la unión y día de la resistencia indígena del pueblo de Quinto a la conquista, debe ser sin duda la fusión, la fusión que signifique simbólicamente el panorama para seguir adelante, seguir avanzando. y de la misma forma que lo dijo el compañero Pedro de la Cruz, si el presidente y el compañero Rafael Correa se detiene, hay que empujarlo, hay que ayudarle a avanzar y eso significa estar organizándonos porque la lucha que se viene es una lucha difícil. La derecha anuncia una guerra, nosotros tenemos que prepararnos con la cabeza fría para obligar a que todas las promesas fundamentales de esta campaña sean cumplidas y que Ecuador avance junto con la filosofía para seguir adelante, reivindicando y satisfaciendo las fundamentales necesidades de nuestra patria y de nuestro país. Muchas gracias. Y 1 de diciembre de 2006. Señor Pedro presidente de la Bueno, estimado compañero, aprovechemos la oportunidad para saludarle y desearle éxito y las favores que diariamente las organizan en beneficio de la organización. Luego, hacemos excesivo en nombre de todas las comunidades de la base de la unión de organizaciones campesinas de Cantón y un fraterno y emotivo saludo a nuestra federación a nivel nacional. Hoy, por ser el día de su aniversario, que los cumpla muy feliz y que la lucha impendida desde el día hasta siempre brinda buenos gustos para que mañana cosechen nuestros hijos la igualdad, el amor y la prosperidad. Lentamente, Manuel Chuma, presidente de Unapur. Quito, pleno de noviembre de 2006, compañero, Pedro de la Cruz, presidente de la organización presente, de mis consideraciones. Acto, al cumplirse los 38 años de lucha activa y permanente de nuestra Congregación Nacional de Comisiones Campesinas, Indígenas y Negras de Ecuador, Genocín, a nombre de la Dirección Nacional de Defensa de Derechos de los Pueblos Indígenas y de la Responsabilidad del Pueblo, DINAPI, por su digno intermedio, expreso un fraternal y unitario saludo a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y a todas las organizaciones regionales, locales y comunitarias. Igualmente, hago un llamado para que los dirigentes nacionales de todos los niveles analicen y planifiquen con inteligencia, experiencia y sabiduría las propuestas dirigidas a salir de la pobreza sin perder la unidad e identidad, a terminar con la corrupción política y económica. En suma, a lucha por la reforma política por un Ecuador justo, auténticamente democrático e intercultural. ¡Viva la felicidad! Licenciado Luis Alberto Albrango, Director Nacional de Defensa de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Responsabilidad del Pueblo, DINAPI. La lucha continúa. No más tierras en pocas manos ni muchas más sin tierras. ¡Aberta! 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 ¡Aberta, que camina! ¡Cajada de rodina! ¡Cogra de lindar! ¡Aberta! ¡Aberta! ¡Aberta que camina! ¡Cajada de rodina! ¡Cajada de higna! ¡Viva la Francia! ¡Viva! 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 ¡Y no nos da la gana que somos una corona rosa americana! ¡Y si queremos! ¡Y si nos da la gana Américas, latinas, socialistas y soberanas Realmente para mí ha sido un honor el actuar como moderadora en esta mesa de tierras y territorios de las organizaciones del campo de Ecuador, sobre todo por la consigna 38 años de la genocid, la lucha continúa, no más tierras en pocas manos ni muchas manos sin tierra Y es un honor también fundamentalmente no solo porque se celebra los 38 años de la pelusín sino por eso que nos hacía recordar al compañero Rafael Quintero de poderlo hacer en este día que conmemoramos la lucha y la resistencia de nuestro pueblo Entonces, directamente entramos a lo que sería el desarrollo de esta mesa de tierras y territorio Queremos iniciar con la presentación del compañero Germán Rodas Quienes nos va a presentar un poco el tema de comunicación y tierras y por qué ediciones de tierra Está aquí citado en una mesa donde aparentemente los que nos acompañan son compañeros especialistas en el tema de tierras y territorios Gracias compañeras, compañeras, compañeros de la mesa, les doy un saludo a todas y a todos Buenos días En la convocatoria sobre mesa de tierras y territorios Ustedes habrán visto que en el panel está incorporado a la incorporación Emisiones de la Tierra Y entonces la pregunta es ¿qué hace Emisiones de la Tierra? En un panel donde compañeros con muchos expertis sobre el tema pueden ayudarnos a plantear y resolver algunos asuntos vinculados a la problemática de la tierra Pero para muchas y muchos compañeros la Tierra y Emisiones de la Tierra en el caso de las relaciones con la fenocil ya no es tan desconocida o menos desconocida de lo que pudiera plantear Emisiones de la Tierra está recuperando de su memoria histórica, de su actividad territorial una serie de producciones a propósito de las relaciones sobre la tierra sobre las discusiones y planteamientos hechos por la fenocil y seguramente sobre lo que es motivo que nos reúne el día de hoy Además porque teníamos un tema que nos vincula con la tierra Precisamente en este mes se cumplen 73 años del aparecimiento de un órgano que en ese entonces no fue oficial del Partido Socialista que fue simplemente una respuesta a la conformación del gobierno de Velasco y Barra en el año 33 y que se llamó entonces La Tierra, el periódico La Tierra Había ganado Velasco y Barra sobre dos candidaturas de izquierda que aparecieron entonces por la primera participación electoral de la izquierda en el año 33 Ricardo Paredes, candidato por el Partido Comunista y Zambrano Porecuela, candidato por el Partido Socialista Fueron las dos candidaturas que enfrentaron junto con la de Colón Alfaro junto a Velasco y Barra y Velasco y Barra logró el primer triunfo electoral Entonces en noviembre del año 33, segunda, el periódico La Tierra que no era entonces todavía un órgano oficial del Partido Socialista sino que recogía la expresión de los sectores liberales, de los sectores democráticos que entraron en una oposición franca con el gobierno de Velasco y Barra Pero se retoma el nombre más importante de lo que era y es entonces la percepción de uno de los problemas centrales del país el problema de la tenencia de la tierra y el nombre que asume este diario, este órgano oficial de comunicación en contra del verasismo que se instauraba en esos mismos meses era el de promover una confrontación real con el gobierno a propósito de uno de los problemas centrales, el problema de la tierra desde entonces en la izquierda ecuatoriana ha habido una preocupación que no solamente nacía en las esferas de la intelectualidad de la izquierda sino que era a propósito de la presión que sectores de la sociedad ecuatoriana sectores indígenas, sectores populares, sectores democráticos hacían sobre el colectivo de la izquierda ecuatoriana para que se tratara el tema y se abordara el tema de la conflictividad de la tenencia de la tierra estamos hablando de hace 73 años cuando efectivamente mucho más que ahora la concentración de la tierra en poquísimas manos el tratamiento inadecuado quienes la trabajaban el conflicto de las relaciones inclusive al interior del Estado entre diversos sectores de él demarcaban una conflictividad mucho mayor a la que todos percibimos no obstante que el problema sigue siendo y subsiste y sigue siendo una evidencia en el modelo de la economía en el modelo de la concentración de la tierra que determina también características de la economía y a determinadas características del tipo de Estado y de regímenes que se han sucedido en el país en la tierra la tierra tiene de esa larga trayectoria por lo tanto y se institucionaliza como una corporación vinculada no solamente al problema de la tierra comprendiendo que el problema de la tierra es una realidad y que es una realidad de nuestros pueblos y de los pueblos latinoamericanos a entrar en una diversificación de producciones que tiene que ver con la realidad planteada en América Latina a propósito de los triunfos de sectores democráticos sectores vinculados ideológicamente con los cambios de renovación existentes en Latinoamérica hemos producido textos a propósito del triunfo de los socialistas uruguayos en dicho país a propósito de las reflexiones en Brasil sobre los temas que estamos señalando a propósito de los planteamientos de reforma agraria en Chile y desde luego a propósito de las reflexiones y instituciones como la Frenocín compañeros como la Frenocín lo vienen haciendo de tal suerte compañeras y compañeros que en un mundo en donde se plantea la necesidad en un mundo andino como el nuestro en el que se plantea la necesidad de comprender la interculturalidad no solamente con una definición ideológica sino como un paso inmediato para la concentración y la generación de esquemas de renovación en las propuestas programáticas de las instituciones indígenas y populares y no se diga en las estructuras y en la mentalidad de los partidos de la izquierda a propósito de coincidir con la Frenocín sobre temas indispensables respecto de la reforma Ediciones, la Tierra y la Corporación de Ediciones, la Tierra en cuya representación estoy hablando esta mañana quería y quiere estar presente en la dinámica de esta reflexión con misma su disposición además de sus espacios para la producción, la reproducción de temas que tienen que alimentar el gran debate nacional porque el tema de la reforma agraria como lo ha señalado esta mañana el compañero Pedro de la Cruz no está en los límites que se planteó en la década de los años 40 ni siquiera en los años de los 70 en los gobiernos de Rodríguez especialmente en el 70 para adelante en el 73, 72 está en la preservación como se ha señalado de otros bienes que van acompañados a la tierra el tema del medio ambiente el problema del agua y estos temas y esta dinámica de reflexión es la nueva dinámica de reflexión que acompaña aún en los procesos de integración a los pueblos vinculados con la región latina y también a los pueblos vinculados en la zona del cono sur Ediciones, la Tierra les agradece profundamente a los organizadores la posibilidad de tenerlos de ustedes les reitera su confianza en los debates y en las discusiones y les propone que seamos capaces de construir un proyecto alternativo que también se exprese a través de las publicaciones a efectos de que discernamos en su momento y en su oportunidad y con la serenidad que manda el caso y con la serenidad que mandan los momentos actuales de este país y de Latinoamérica digo, discernamos y propongamos los cambios cualitativos en uno de los conflictos que todavía no han sido superados y que han sido superados de una u otra manera en procesos de transformación drásticos y cambiantes de profundidad en su estructura como efectivamente ocurrió con la revolución cubana como ciertamente viene ocurriendo con los procesos de transformación en Venezuela como los planteamientos que hacen los compañeros del MST en el caso del Brasil y como otras organizaciones nacionales y en este mundo pluricultural en donde la tierra y el agua terminan siendo de una u otra manera la génesis de la existencia del hombre o en su defecto la continuación de la existencia del hombre en la tierra y en los ríos yo creo que este debate y creo que estas posibilidades de abrirlo en un encuentro de esta naturaleza es el propio compromiso financiero de la tierra y en el mediano y en el gran paz muchas gracias compañeros ¡Gracias! 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 El pueblo unido jamás será vencido. 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 Gracias por ver el video.